tío. La Cotorra Radio presenta El show desmañanados con Teo y compañía los tópicos más cantentes con un piquete de buen humor acomódate y relájate porque ahora mismo comenzamos Muy, pero muy, pero muy buenos días a toda la banda de La Cotorra Radio Bienvenidos, bienvenidos a este, su programa Desmañanados con el señor Teo Alvarado, que en unos momentos más estará por aquí con todos nosotros y con todos ustedes Digo, así se dice apoplejito Todos nosotros, todos ustedes todos y todos Todos y todas dijo la madre superiora Oye, voy a ponerme aquí en pantalla porque mira nada más Ay, güey Ay, güey Bueno, ahorita ahorita les platico el tópico del día de hoy Este, el día de hoy es viernes 24 de mayo del 2024 8.7 de la mañana hora de los Estados Unidos del centro de los Estados Unidos aquí en Houston, Texas y mi nombre Tony Yamasaki para todos ustedes Ya, ya, ya po, ya, po, ya po, ya bájale tu peda, po Ahorita no me estés corobando, güey andamos andamos crudos todos crudos crudos de la nombre mi toma mi post toma Oiga, Amanda este bueno, antes de empezar ahorita a aquí iba a decir yo a a cualquier cosa vámonos a compartir por favor estamos por todas las redes sociales por Facebook X Instagram Twitter Twitter es Instagram ¿verdad? No me hagan caso la verdad porque que viernes hasta parece sábado en serio bueno, ahorita les ahorita les platico de lo que se vivió ayer no, 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 no terrible y peligroso y bueno por lo pronto como les decía vámonos a compartir por favor vámonos a las aplicaciones yo ya estoy aquí en mi aplicación y me voy a ir a compartir este tópico del día de hoy se llama viernes de recalentado raza muchos dicen recalentado es el domingo que nada que tienes hubiera visto la pachanga que nos aventamos ayer bendito Dios bendito mi Dios para así es ahora sí súbele súbele ahí déjate de cosas apoplejico voy a bajarle aquí volumen porque siempre pasa lo mismo a ver ahí estamos quien anda por aquí ah mira bueno como les dije vámonos a compartir y y compartan por favor y les voy a dar por aquí una camita musical para que ustedes empiecen a compartir conmigo excelente ya compartieron ay wey tan rápido oigan banda el día de ayer tuvimos un evento a beneficio al cual insisto y repito y recalco les estamos muy agradecidos debido a que este evento de beneficio fue por obviamente por la salud de mi esposa Adriana Rodríguez el cual le mando un saludo ahorita a estar descansando porque no hombre ella también andaba pero con unas peripecias aquella mujer no es cierto este no asistió por ahí un par de horas ahí estuvo acompañándonos en este evento y fue un evento como les comento debido a bueno después de 80 días de internamiento en un hospital ya por fin nos la dieron de alta estuvo está en tratamiento médico aún pero los muchachos se hicieron por ahí vaya se pusieron las pilas por ahí mi compadre Alex del show de dos por uno todos en general todo el staff en ofir Ernesto Cintia todo toda la banda de la cotorra no quiero no quiero dejar afuera a nadie porque somos todos realmente los los que conformamos esta esta radio digital desde aquí de Estados Unidos y y la verdad este tuvimos el evento por ahí en Houston Dream eventos gracias a Martita gracias Magda de veras en serio gracias gracias a ustedes este que nos apoyaron este ya por favor güey estamos crudos pero crudos de sueño digo y este gracias a Houston Dream eventos por haberse este dado la oportunidad de vaya la generosidad no darse la oportunidad dar la generosidad de habernos facilitado las instalaciones a a la señora Marta a su a su familia este en general a todos muchas gracias y hubo muchísima gente que aparte de de ellos también estuvieron por ahí acompañándonos este hubo gente yo estuve ahí en la puerta yo estuve de Guarura dije ahorita que empiecen las cachetadas yo corro a mí no se atengan íbamos a llevar a mi compadre este el volador y el arlejín para que estuvieran ahí junto con William en la entrada de 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 este pues sí de escoltas pero este no pues a la mera ahora no se pudo y tuvimos que llevar a mi compadre Reinaldo oigan no hombre le mandamos un saludo a mi a mi compadre Reinaldo que también el día de ayer este estuvo por ahí presente ahí en el evento el tremendo Reinaldo la verdad mis respetos él fue colaboró estuvo presente y aparte lo pusimos también a despachar la barra era el bartender mi compadre la va echando la bebida aquí bebida allá bebida por todos lados mi compadre mi compadre este el buen amigazo Nacho Nacho Solorzano también le mandamos un saludote mi tremendo Nacho de oro que llegó este desde que lo oí dije ese es Nacho ese es mi amigo Nacho y este toda la oportunidad de conocerlo a muchos radioescuchas la verdad y hubo personas que de verdad eh gente que dijo yo lo vi por Facebook yo vi el evento y yo vengo a a hacerme aportación y la verdad híjole se siente tan bonito que tengan ese tipo de detalles porque son personas que lo hacen sinceramente de todo corazón pudiendo haber estado ocupando su tiempo en cuestiones de trabajo cuestiones de familia cuestiones de otra cosa se dieron también la oportunidad de estar con nosotros el día de ayer en este evento y bueno ahorita vamos a seguir voy a seguir mencionando por ahí a más gente que estuvo presente este en este en este evento el día de ayer y este vámonos a ver vamos a en siete en seis en cinco en cuatro tenemos por aquí una pausita comercial no se nos vayan y regresamos con más de La Cotorra La Cotorra La Cotorra nueva opción de quitar our systems in good shape la Cotorra Y ch Con 32 años de experiencia y más de 50 mil casos ganados, confía en el abogado que sabe cómo ganar. Abogado Manuel Solís. Nuestro equipo de abogados está listo para ayudarte. Llámanos al 346-772-2910. 346-772-2910. Nuestra prioridad eres tú y tu familia. Abogado Manuel Solís. Oficina principal Houston, Texas. No va a comenzar. Aprende a tu vecina, la que te gusta espiar, que desde muy temprano está lista para escuchar. Desmañalados. 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 Te vas parado. Y en el tópico del día de hoy, como les dijimos hace ratito, vamos a estar hablando de el recalentado. Sí, el recalentado, de las fiestas, de la fiesta de anoche. Hubieran visto, no hombre, de lo que se perdieron. Estuvo simple y sencillamente sensacional. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Venga, venga. A toda la raza, por favor, conéctense, comenten, compartan, descompartan y vuelvan a compartir otra vez. Oye, pues vamos a darle la bienvenida a toda la raza que está por acá, en los comentarios, en el chat. Por ahí, William Zavala dice, ¡Yamasaki! Ay, espérame, no. Espérame, no. Ah, no, discúlpame, pero no. Ah, sí. ¡Yamasaki! Scooby-Doo, acabo de ver un patrón de Scooby. Me quedó la voz, en serio, ayer, porque no, hombre, me hubieran visto cantar. No, hombre, que te, no canté nada, nada. Este, dice William Zavala, buenas las tengo, este, pues mejor las pases, güey. Cintia dice, ¡Morning! Gracias a la jefa Cintia, que el día de ayer estuvo al pie del cañón en la puerta, viendo cómo sus cotoshos, dije cotorros, no empiecen. Cotorros. Andamos desatados el día de ayer. Dice, ¡Feliz Viernes! Vamos compartiendo, gracias Cintia. Ya, ya, este, ya, yo, yo, yo ya compartí, no sé ustedes. Cintia dice, ¿onta, Toni? Aquí está. ¿Ya? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Así está. Dice, Cintia, jajaja. Meme, dice, buenos días, Miguel, Toni. Buenos días, Meme. ¡Ay, Meme de Cristo! Le mandamos un saludo a Meme. De Cristo, que también el día de ayer nos hizo el honor de estar también ahí en el evento, junto con su familia, a los cuales le mandamos un saludo. Gracias, infinitas gracias nuevamente. A ver, ¿se oye ruido? Bueno, si escuchan como un... Me dicen, por favor, porque no sé qué se deba. ¿Puede ser un micrófono que esté abierto? Pues mi micrófono... No. Bueno, me dicen, me dicen, me dicen, por favor. Este, como les decía, Meme de Cristo, la familia, todos ahí presentes. Muchísimas gracias, Meme, por haberse presentado. Dice, miren, lo que les decía, dice Cintia por ahí. Me dio mucho gusto verte el día de ayer. Efectivamente, el día de ayer por ahí estuvo con nosotros. Buenos días, Karina Orellana. Orellana, le mandamos un saludo a Karina Orellana. Por aquí dice, Meme de Cristo. A mí me encantó conocerlos a todos. Son gente muy linda. Lástima que William no estuvo presente porque me dieron ganas de pegarle. De hecho, llevamos unos guantes para que, a beneficio, íbamos a cobrar cinco dólares por cada minuto que le pegaran a William. Pero no estuvo mi compadre. No, saludos a mi buen William, que seguramente tuvo por ahí este trabajo el día de ayer. Y le mandamos un abrazote, ¿verdad? Este, a ver, oye, ¿qué me está marcando por aquí? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ya estoy al aire. Oigan, este, y pues bueno, como les decía ahí, saludos a mi compadre William. No, no te creas, Meme. No, yo sé que tú no le quieres pegar a William. Ya sé que ustedes son amigos. Son friends, hombre. Nada más que, este, así es show. Es show. Miren, Karina Orellana dice bendiciones ahí saludando. Y por aquí, mira nada más. Nuestro querido amigo Nacho Solórzano. Nacho, Nacho, Nacho. Ayer cantó mi amigo Nacho. Ayer no recuerdo, cantó mi amigo Nacho. Ayer no recuerdo, cantó mi amigo Nacho Aguilar. Dijo Teo de las caras al buen amigo Nacho. Y dice, buen día, mi amigazo, Tony. Saludos, buenos días, mi amigazo, Nacho. Saludote y un excelente fin de semana para ti y para toda tu familia. Dice por acá, mi compadre William, no a todos, jajaja. Gracias a Dios, este, no pude ir, mi compadre. A ver, mi compadre sabía que le querían pegar. Mi compadre sí sabía que iba a estar ahí como que, como el canelo árboles. Ándale tú. Oigan, es que se han desvelado. Déjame le tomo tantito al coffee. ¿Ya tomaron café? Ya tómate café. ¿Cómo amaneció? ¿Cómo durmió usted? Oye, yo desvelado, en serio, eh. Es que no me fui hasta que, no, tuve que levantar los vidrios que se quebraron y todo ese rollo y lo... No, 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 no. Ah, la señora Martita ya se estaba mojando. No es cierto, no es cierto, Martita y Magda. Saludotes. Les digo, les digo, perdón. Oye, hijo, te voy a presentar una gallina. Dice Nacho, hola, buen día. Para la jefa de jefa, saludos, saludos ahí, Nacho y Cintia están saludando. Eh, mira mi William ya está acá, Nacho, Nacho. Meme de Cristo, a todos los que en realidad me importan, Willy, no te... Ah, se están peleando. No se pelien. Es viernes. Dice, buenos días, Nacho. Dice por ahí, Cintia. Gracias por acompañarnos el día de ayer. Meme de Cristo, no hagas pausas, pues. Estos muchachitos se están peleando, ¿cómo ven? Y dice por acá Jerry Houston. Buenos días, saludos, Jerry. Gracias por estar aquí al pendiente y por compartir. Dice, saludos a todos. Cintia dice, William Zavala, no seas peleonero. Te estoy diciendo, William, te estoy diciendo, eh. Ya te regañaron. Que no te pelees. Por favor. Por favor. Dice por acá Jerry, buen fin de semana. Feliz fin de semana a todos. Exactamente, les mandamos un saludote a todos. Feliz fin de semana. Cintia, perdón. Cintia Zavala iba a decir. No, William Zavala. Cintia González es parte de mi como, de como mis tatuajes. Ándale, ahora sí. O sea, él se enoja y él se pelea por sus tatuajes. Bueno, así le entendí yo, ¿no? Este, miren nada más. Miren, miren, miren nada más a quien tenemos aquí en Desmañanados. Al director técnico Ernesto Mendoza Peralta. Excelente. Dice, buenos días. Saludos con Yamasaki, Teo, William, Jerry, Cintia. Excelente viernes. Ya está compartido. Excelente, muy bien. Gracias, profe. Aquí, aquí estamos, ya sabe, aquí en su programa de Desmañanados. Cintia le da la bienvenida por ahí a Jerry. William Zavala, muchos saludos, maestro. Saludos, saludos. ¿Quién más anda por acá? Cintia dice, William, es muy temprano. El día está muy bonito. No hagas coraje. Ah, está haciendo corajes, mi compadre. Hoy. Échale. Ok. Vamos a ver. Turururú, turururú. A ver, necesito buscar aquí. Aquí está. Ja, ja. Te encontré. Alexa, gracias. Eso. Eso. Eso es para alegrar que el día. Oh. No es mucho por la misión, si lo quieras. Alexa, cuéntame un chiste. Ella sola. Ok, Alexa. A ver, Alexa. Aquí voy a poner el... Entendido. Alexa. No es repetir. Cuéntame un chiste. ¿Por qué en la cárcel de Pelinos nadie confía en nadie? Porque siempre hay gato encerrado. Excelente. Muy bien, Alexa. Contando el chiste del día de hoy. El matutino. Excelente. Excelente. Oigan, pues bueno. El día de ayer dentro del evento tuvimos a nuestros amigos de A&L Furniture. A&L Furniture, que es una mueblería muy prestigiada y reconocida aquí en Houston, que tuvo la amabilidad del día de ayer de ser el patrocinador del premio del mejor intérprete de la canción de karaoke en el evento que tuvimos ahí en Houston Dream Eventos. 300 morlacos, 300 dólares fueron los que ellos patrocinaron para el primer lugar. Que ahorita voy a pedir que Cintia me dé por ahí el nombre de un jovencito que también se presentó con su mamá. Fueron al evento, hicieron su aportación. Él iba a concursar, se dio de alta ahí, se registró ahí con el señor Teo Alvarado y cantó sensacional junto con muchos de los compañeros. Pero pues obviamente él fue el que se hizo acreedor a ese premio. Gracias a nuestros amigos de A&L Furniture. Aquí en Houston, y bueno, me voy a aventar la mención, ¿por qué no? Dice, ¿estás buscando una sala nueva o ya es tiempo de cambiar tu colchón? No esperes más y ven con nosotros, amigos de A&L Furniture. Encuentra un fácil financiamiento y entrega totalmente inmediata. No te andes esperando. Aquí en A&L Furniture tú llegas, haces tu compra y de manera inmediata ahí nosotros hacemos la entrega de tu mueble o de lo que tú vayas a comprar ahí con nosotros. Ya sea el colchón, ya sea la sala, lo que tú quieras gustes y mandes en A&L Furniture lo tenemos y como les comento, fíjense bien, lo entregamos de manera inmediata. Habla con tu amiga Laura al 713-385-6211, repito, 713-385-6211 y estamos ubicados en el 9607 Clay Road en Houston, Texas. Ya no batalles con tus muebles viejos, ven a A&L Furniture hoy mismo y ven por ese mueble o lo que tú estés ocupando. Todo en mueblería, todo para que muebles tu casa de pi a pa, lo vas a encontrar solamente en A&L Furniture aquí en Houston, Texas. Voy a volver a repetir los teléfonos, ¿eh? Porque si ahorita te levantaste a escuchar las mañanas y dijiste, ay, ya como que el resorte de ya de este colchón ya está pero bien aplaudido, así como lloviznando. Sí, mira, vas a marcar ahorita 713-385-6211, 713-385-6211. Pregunta por nuestra amiga Laura, ayer estuvo ahí acompañándonos en el evento, ¿sí? Y habla con ella o si no, ve al 9607 en la Clay Road aquí en Houston, Texas y ve con nuestra amiga y te van a atender como te lo mereces. Solamente en A&L, en A&L Furniture aquí en Houston, Texas. Ahí está, ahí está. Saludos para nuestros amigos patrocinadores que el día de ayer tuvieron la gentileza de patrocinar el evento. Y bueno, ahorita vamos a seguir acá con más, con más cosas. Miren, nada más, están peleando, les digo. Ese es lo que, ese, ese es el recalentado. Lo que viene siendo la patrocinar el día de ayer. Dice, meme de Cristo, chamo, habla con mi mano. ¡Oh! Dice, te levantas, estás buscándome para pelear y hoy estoy en amor. ¡Ah! Pero no para ti. ¡Mira, meme! ¿Eh? Se levantó. No, meme, no, muy bien, meme, estuvo muy bien. Cintia dice, buenos días, Ernesto. ¡Ay! Los jefes estaban el día de ayer ahí. ¡Auch! En el amor. Le mando un saludo al buen productor Ernesto. Que la verdad, el día de ayer, mi respeto, sé también el... Hoy, a ver. ¡Ah, mira! Es que, señores, a ver, Alexa, gracias. ¡Gracias! ¡Aquí estaré cuando me necesites! ¡Gracias! ¡Excelente! ¡Miren, Alexa! A ver. ¡Pensiona al abogado Manuel Solís! ¡Alexa! ¡Gracias! Ya sé que tengo que mencionar al abogado Manuel Solís. ¡Claro que lo voy a mencionar porque es mi patrocinador! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Señoras y señores! ¡Desde la oficina! ¡Ay, Alexa! ¡Pensiona al abogado Manuel Solís! ¡Me vas a dejar! Alexa, ya sé el recordatorio. ¡Gracias! Alexa, ya sé el recordatorio. ¡Muchas gracias! Alexa, silencio. Vamos a hablarle con autoridad, nuestra mujer. ¡Excelente! Muy bien, señores, desde la oficina del licenciado Manuel Solís, si has sido víctima de un crimen en los Estados Unidos, tú podrías regularizar tu estatus migratorio. Con más de 35 años de experiencia, el abogado Manuel Solís ha ayudado a miles, miles, miles de personas a cumplir el sueño americano. Sí, escúchenlo bien, el sueño americano. Recuerda, si has sido víctima de un crimen aquí en los Estados Unidos, llama ahora al abogado Manuel Solís al 346-772-9210, 346-772-9210. Y no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Llama ahora y recibe una cita totalmente gratis. Sí, aquí no es de que, no, este, antes de que le dé datos, aquí nosotros deposite 8 mil dólares. ¿Qué tienes? Llama ahí con el abogado Manuel Solís y diles, escuché el spot ahí en el programa de Desmañanados, en la cotorra radio, y me dijeron que mi cita es totalmente gratis. La primera cita. También. Mi primer cita es gratis, el asesoramiento, y ya ellos te van a ir encaminando, y te van a ir llevando, y te van a decir cómo hacerle, qué papelería, qué es, bla, bla, bla. Si es presencial, que vayas a tener que ir, o ya vemos ahí con su asistente, o inclusive con el licenciado Manuel Solís, él te va a poder dar esa información, y como les digo, recibe una cita gratis. Llama al 346-772, 9210, y no dejes para mañana, lo que puedas hacer hoy. ¡Venga! ¡Excelente! Y bueno, oye, total, fíjense que ahí en el evento ya eran las, ¿qué horas serían? Yo cuando reaccioné ya eran como las 5 de la mañana, y de repente prendieron la luz, y luego todos nos empezamos a vestir. Pero era otra fiesta, no la de ayer, no, no, no la de ayer, no. Teo se levantó y se puso la ropa y dijo, ya me voy, viene enojado. ¡Ah, caray! Dije, no, no, no es cierto, oigan, este, el día de ayer, el señor Teo Alvarado, tuvo la gentileza junto con su familia, de estar obviamente en el evento, conocí a su mamá, la señora Vicky, la cual le mandamos un saludo, este, a su familia, a sus hermanas, sobrinas, demás, Anita Garza estuvo presente, le mandamos un saludo también a Anita, y a todas, todas las personas que estuvieron ahí, espero que se la hayan pasado, sensacional. Y bueno, oye, tenemos muchísimos mensajes, vamos a, vamos a leerlos, ¿por qué no? Voy a darle velocidad aquí a los mensajes, velocidad, te dicen fly, te dicen fly, ¿verdad? Dice el Tiger Salas, buenos días señores, saludos desde Apodaca, mi tigre de oro, te mando un abrazo hermano, de los jefes del fútbol, William Zavala, meme de Cristo, no gracias, déselo al perro, ¡ay! Pura modelo para arriba, así, así tenía un amigo que decía, ay, yo pura modelo, y agarraba pura caguama, el güey, Jerry Houston dice, saludos licenciados, saludos mi querido Jerry, Cynthia le está dando ahí la bienvenida a Tiger Salas, Anita Garza, Anita, miren nada más, eh, tuve, tuve el gusto de conocerla el día de ayer, y estuvo ahí apoyando a, a, a buen Teo, de veras, qué paz, qué tranquilidad, e, y radian mi buen amigo, eh, Teo Alvarado, y mi amiga Anita Garza, a la cual le mando un saludote, y también estuvo presente con su familia, eh, aplausos para ellos, dice, buenos, mi gente hermosa, equipo de La Cotorra y Radio Escuchas, especialmente Cynthia y Teo Alvarado, bendiciones, ahí está, el saludo para ellos, amigos, cómo no, este, es que si no me veo, cuando salen los comentarios así grandes, pero bueno, es que, ay, como que la varilla del brasier, no, o sea, la varilla del brasier, de Adriana, así como que, se clavaba, pero bueno, ok, dice Cynthia, buenos días, preciosa Ana, ahí se están saludando, vean nada más, corazones, compartiendo, compartamos el like, por favor, dice Cynthia, amigo, Enrique del Real, a ver si ahora sí te conectas, a ver, a ver, Gael, a ver, Gael, no hagas pausas, güey, dice, Enrique del Real, conéctate, muy bien, Enrique, conéctate, por favor, por favor, dice, Meme, Cristo, William Zavala, un perro chino, Meme, déjame tranquila, William, ya, por favor, ignórala, estate, estate quieto, dice mi amigo Nacho, ¿dónde quedó el amigazo? Hombre, Nacho, es que, mirad, listo, no, 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 terminó en zafarrancho, terminó en zafarrancho, olvídate, oigan, se andó un poquito, como que la garganta, oye, Scooby-Doo, dice por acá, Cintia, mi preciosa, Nani, en Carnion, a ver si ahora sí puedes venir, un ratito, mira, ahí, a Nani, le mandamos un saludo, a ver, dice que si puede venir hoy, o no sé si puede ir a la mejor con Cintia, yo creo que, yo creo que es con Cintia, Cintia, es aquí güey ya, dime, pero si voy a recibir gente, porque, ay, Cintia, no, hoy no me peiné, verdad, este, cuando te has peinado, güey, Cintia González, preguntémosle a Ana, dónde quedó, dónde quedó el hincha, Teo, dice, meme de Cristo, sería un placer, ah, será un placer, ay, ay, ahora sí, rómpela, 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 ya, no somos amigos, no peleamos, dice Cintia, no se escucha bien, a ver Cintia, ya se escucha bien ahí, es que, hay como que, a un micro le está entrando aire, a ver, yo también alcanzo a escuchar algo, pero no sé exactamente qué sea, a ver, si lo muteo, si es mi micrófono, bueno, así que nomás hablo y se escucha, pero bueno, ok, bueno, vamos a seguir, a ver si, se escucha un poquito mejor, es mi micrófono, ay, pompo tan tonto, a ver, vamos a hacer algo, voy a mutear este, no se me vayan, ok, caray, sigue igual, como cuando estabas tú, a ver, bueno, ahí me dicen, si me sigo escuchando, yo sigo escuchando como que un ruidito, a lo mejor es la cruda, ¿verdad?, que traigo también de anoche, pero bueno, dice, dice, siente que se escucha un, qué raro, ¿a qué le movieron, William? pero bueno, ya vería, ya quité el micrófono de ahí, no sé, algo que se esté por ahí, aterrizando, dice, si se oye, y dice, no será el abuelo, que se quedó dormido debajo de la mesa, el abuelo, no sé por dónde andará el abuelo, canijo, pero, ¿dónde andas abuelo? Déjame dormir, ando desvelado, jajajaja, 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 abuelo, también se quedó jetón el güey, este, pero bueno, Ana Garza dice, pobre ave, quedó exhausto, sí, Ana, no hombre, y luego deja tú, porque se acabó toda la cerveza, no hombre, no va, pero, con unas peripecias, diciendo unas palabrotas al abuelo, válgame Dios, Cintia dice, Ana, ¿dónde dejaste a Teo? Ah, eso no se pregunta jefa, jajajaja, Tania Mauri, preciosa, hace más un ratito, le mandamos un saludo, ¿por qué no? Tania Mauri, Macareño, Macareño, iba a decir Macareño, que tengo unos amigos que allá en Monterrey, que se pidan así, este, Macareño, este, le mandamos un saludo, pero no, ella es Macareño, ok, y, vamos a ver, ustedes no tienen la aplicación, la aplicación de, de este, del aire acondicionado en su casa, porque a mí me hablan y me dicen, eh, le puedes subir, y le puedes bajar, dice William, cochinón, llamas aquí, pero, si te la pasas, no sé que nada, pues, pásala, bueno, ándale, ándale, Juan Fernández, checa este show, desde la ciudad espacial, de Houston, al tremendo, Juan Fernández, damos un saludo, mi compadre, casi hermano, el señor, el viejo, chulo de amarillo, ya no es feo, es chulo, porque se planchó el pelo, se puso rayito, saludos, compadre, un abrazo, y excelente inicio de fin de semana, sobre las caguamas, eso, las guamas, miren nada más, miren nada más, lo que me, eso, nada más, la señorita, Elsa Irene Montemayor, le mandamos un saludo, que también estuvo, ahí pendiente el día de ayer, y acompañándonos en el evento, gracias Elsa, eh, Cintia, dice, amigo Alfonso Ortega, checa este, eh, show, en la radio de aquí de Houston, Texas, la ciudad espacial, espero que se, todas las, todas las personas que se van conectando, espero que se queden, eh, aquí con nosotros, escúchenos, si van manejando, manejen con mucho cuidado, con mucha precaución, pongan la aplicación, ahí en su Bluetooth, de su auto, y váyanos escuchando, ok, no vayan ahí distrayéndose, ni ni nada, ok, por favor, José Luis Saravia, mi compadre, hermano, y su excelente día, a todos, el gran equipo, de la Cotorra Radio, qué gusto escucharte, y verte de nuevo, Tony San Miguel, saludos a William, mi tío Alvarado, gracias, gracias, mi querido, José Luis Saravia, te mandamos un saludo, hasta la Ciudad de México, saludos y bendiciones, a toda la familia, y que tengas un excelente fin de semana, por cierto, le quiero mandar un saludo, a nuestros amigos, de Don Tomate, que está acá, por el Grand Road, y la Cypress Road Hill, ahí les mandamos un saludo, a las chicas de la caja, a los de la carnicería, todos esos, este, que yo fui la vez pasada, y dije, a ver si, a ver si le ponen ahí, algo un poquito más ahí, que se le vaya la báscula, a mi compadre, ¿no? Pero no, nomás lo que es, no, excelente, todos ellos hacen un excelente trabajo, y son seguidores, de la Cotorra, de la Cotorra, bueno, Don Tomate, pues un momento, por ahí, dice Cintia, buen día, ahí saludando, buen día, José Luis, ahí saludando también a Cintia, gran fin de semana, Ana Garza dice, buenos días, Elsa, sí, no, me se llevan súper bien, gracias por juntar, la mejor banda, que es la familia, las amo, mira, excelente Ana, toma un saludo, dice Cintia, también, abrazo, Jerry dice, feliz fin de semana, todos lunes, lunes festivo, ah, sí, 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 es lunes festivo, no sé de qué, pero lunes festivo, casi vaya a venir, eso de que es jefe, oye, y en serio, ¿ya tomar un café? Toma un café, y ahorita con esta cruda, no hombre, qué tienes, bueno, vamos para una pausa comercial, y enseguida retornamos, ¿dónde más? Aquí, en la Cotorra Radio. Hola amigos, con ustedes el abogado Güero, celebrando la noticia, que estamos abriendo oficinas, aquí en Houston, para estar más cerca de usted, recuerde, si usted, o algún ser querido, ha estado involucrado, en cualquier tipo de accidente, sea automovilístico, o con un camión de 18 ruedas, márquenos, al 713-294-9925, después de años de cooperar, con el programa del Gordo y la Flaca, me di cuenta, que existe la necesidad, de informar a la gente, del que hacer, si ha estado involucrado, en un accidente, 713-294-9925, Amigos, yo fui criado, en Guadalajara, Jalisco, y tenemos el colmillo, necesario, para poder asegurar, que usted reciba, la compensación, la cual usted merece, márquenos, al 713-294-9925, ¡Ay! Estoy esperando, animal de la cerca, ¿Qué onda? Yo soy Rey, y William, escucha los últimos temas, relajo y cotorreo, en esta esquina, todos los lunes, a partir de las 8 de la noche, por la Cotorra Radio, Sobrex, Sobrex, ahí todos los lunes, 8 de la noche, esta esquina, con mi compadre Ray, y con mi compadre William, oigan, este, acabo de, de ver aquí un comentario, dice, buenos días, este, paso a, ah, ok, paso a saludar, rapidito, en Carmi, O M, fíjense nada más, de dónde se conecta, dice Cintia, ahora sí, ya llegó Nani, Saludos hasta Barcelona, a mi querida encarnación, O M, Nani, te mandamos un saludo, hasta la madre, la madre patria en España, Jolene, tío, oye, qué barbaridad, ¿dónde nos están viendo? seguramente le ha de ir al Barcelona, no quiero especular, pero yo me imagino que al ir al Barcelona, nada, que le vaya al Real Madrid, Ani, te mandamos un saludo, cuídate mucho, por favor, sigue escuchando La Cotorra Radio, saludos allá, a, a, a toda tu familia, a, a tu persona en general, muchísimas gracias por estar aquí en La Cotorra Radio, y por, obviamente en Barcelona saben cuál es la mejor opción, La Cotorra Radio. ¿A que sí? 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 Oigan, este, dice por aquí, Cintia, qué bonita se veía ayer, ¿quién? ¿Nani? ¿Ya la viste? Nani, ¿andabas en el evento, Nani? Dice Jerry Houston, jajaja, se anda por ahí riendo, mi querido Jerry, dice, jajaja, Tony, ella solita te pidió, ah, sí, Alexa, bien ofrecida, cuéntame, si quieres te puedo contar, un chiste que no sé qué. Cintia, fue una parte del premio solamente, ah, ok, 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 de mis amigos de A&L, ok, dieron una parte del premio, y la otra parte, ah, ok, ya, la otra parte fue por parte de Cintia, Ernesto, y A&L Furniture, pero nos quedaron el premio del día de ayer, les mandamos un saludo a nuestros amigos patrocinadores, y obviamente a nuestros jefes, se pusieron la del pueblo, y les mandamos un saludo, cómo no, y dice por acá Cintia, ajá, fue por parte de la cotadora, exactamente, Ana, saludos a toda la gente bella que tuve el placer de conocer, mira, la verdad que el día de ayer tuvimos la oportunidad de conocer a muchos radioescuchas, y como les digo, yo que estuve en la puerta, mucha gente, yo a la mayoría les preguntaba, oye, alguien te invitó a alguno de los muchachos, para más o menos saber si iban al VIP o no, y muchos me decían, no, 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 yo escuché, yo escuché en la radio, este, escuché por ahí el anuncio, o vi en Facebook por ahí el flyer, y ya los estoy siguiendo, y vengo, vengo a aportar, y un aplauso para ellos, grande, grande, dice que feliz, excelente día, cinta vellos, feliz fin de semana, igualmente para ir para José Luis, eh, Cintia dice, ahora no, jajaja, aún está cerrado, saludos Teo, ya no, saludos Teo, saludos Teo, jajaja, Maribel, buenos días a todos desde Anaheim, California, damos saludos a nuestra buena amiga, eh, Maribel Márquez, Cintia, jajaja, dice, eh, se me hace que esa Alexa te anda con que, no, no, no digas eso, se me arma de los padres, ¿quién es Alexa? Mira, mira, ¿quién es Alexa? No, ahora no quiere hablar, Cintia, ya le dio pena, ya ves, ya ves, dice Cintia, dice que quiere participar en el programa, dice que casi no la dejan hablar a Alexa, pues no, no, ¿cómo? Dice, buenos días Maribel, ahí saludándose, David Bodillo, otra más, con ese amigo, ay, empezamos con celos, como les digo, compadre Reinaldo, dice, buenos días, apenas reviviendo a mi compadre Reinaldo, compadre, pues es que también te tomaste toda la barra, güey, era servir, no, que te sirviera, mi compadre, sí, la echaba más shot, y más, de todo, dice, no seas celoso David Bodillo, ya ves, no seas celoso, dice meme de Cristo, hola rey, saludos, dice David Bodillo, buenos días desde García Nueva York, ¿cómo te amaneció Tony San Miguel? no, me amaneció así, la verdad, mi amor, se le ve el solía de ayer, no, de todos, no, todos, no, mejor no digo, porque después, se van a regañar, dice, hola, buen día, Maribel, Cintia González, buenos días, de todos los buenos días, el fin de semana, se ven bellos juntos, Ana García y Teo Alvarado, sí, quien los calle, quien los calle, quien más anda por aquí, dice, tía, MVZ, me imagino que es médico veterinario, zoolólogo, así yo creo, Beltri, buenos días, checa el morrín, show, para que, este, ya no se pensar, dice el Tiger Salas, hoy viernes sin censura, y ya ando whiskeando, oh, hombre, el programa va a salir, ¿qué onda, güey? ¿qué onda, güey? Dice, por acá, Ana Garza, Cintia González, dice, gracias hermosa, el amor del amor, es claro, dice que está en Barcelona, Nani, miren, lo que les decía ahorita, nuestra buena amiga, Nani, y William, dice, me encanta que mencionen mi nombre, a ver, todos, cómo, me llamo, este, ¿quién habla? ¿quién es? Sí, se fue, buenos días, se acaba de levantar, eh, dice, tiene pausa, ¿quién tiene pausa? ¿dónde tiene pausa? ¿qué tiene pausa? A ver, algo, de algo me estoy perdiendo, pausa, 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 bueno, ahorita que me digan, a ver, ¿dónde, dónde le puedo mover a por aquí, Cintia? yo no sé si, si sea algo de lo del sonido, dice por ahí, Maripi, la rancherita, hola tíos, hoy sale mi video, de mi, oh, de mi primer tema propio, Maripi, 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 mi amiga Maripi mi sobrina Maripi tiene como 13 añitos Maripi le mandamos un saludo hasta la hermana república chilena mi querida Maripi mi sobrina y mucho éxito con este primer videoclip del cual vamos a estar al pendiente en tus redes sociales y a todas las personas que están conectadas por favor no se les olvide ver a Maripi en su video y darle like y seguirla en sus redes sociales nuestra amiga Maripi la chilena más mexicana dice puse no pausa ah no pausa que no vayamos a una pausa pues no vamos dice felicidades Maripi no Tony si se escucha bien si se escucha bien Yamazaki la mala se está asustando hombre dice Ana Garza dice Tony ya no sufras el auxilio buen camino no hombre así soy yo gracias dice Cintia es tu oído es tu conciencia no no es mi conciencia es la desvelada de la de la de la cruda del recalentado oigan han ustedes estado en algún recalentado por ahí al día siguiente después de una fiesta que es lo más común que ustedes han probado en un recalentado lo que yo considero de mi punto de vista si son los benditos tamales de diciembre benditos porque porque todavía es mayo creo que todavía había una docena en la casa son como son inmortales y los metes a congelar y no se hace nada los güeyes en serio que rico unos tamalitos así con con su repollito con zanahoria su mayones su aderezo así su mayonesita con tantito guacamole que se yo de Oaxaca a ver vamos vamos un momento vamos a recibir tenemos una llamada la cotorra radio buenos días si buenos días con quien hablo con el vero vero de la cotorra oh no me digas así nada más donde te escuché el apoplejico que onda mi ray buenos días que onda que onda buenos días nada brother aquí andamos aquí andamos como andas como te amaneció ando enfermo no me digas por eso no no te preocupes amigo muchas gracias por estar al pendiente por pero pero como quiera ahí te tengo eh no hagas pausas güey no como quiera traigo lo de los boletos que vendí yo güey ah ok no hombre pues muchas gracias muchas gracias te lo te lo doy cuando te vea muchas gracias por el apoyo un aplauso para mi amigo en serio oye no hombre hubieras visto no 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 teo se puso la ropa y dijo ya me voy y se enojó güey ya sé que de repente se levantó y dijo vámonos reinaldo ahí andaba nuestro amigo reinaldo también y toda la banda toda la banda fíjense se te extrañó reinaldo se le descompuso el carro a alguien no 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 mi compadre fue a portar y estuvo el pendiente de la barra pero y quizá que le echaría etileno algo le puso a los diálogos güey estuvo el pendiente de la barra que estuviera llena o que no si no pero te digo que algo le puso a los diálogos porque todos descontrolados quizá que ahí se habrá dado de tomar bien raro el abuelo güey lo hubieras visto en pura truza caminando por todo el salón neta güey andaba orinándose en un como se llama este ahí en un pedestal güey que había ahí de los músicos y todo no 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 mal pedo el abuelo le andaba echando agua las plantas pero si pero era agua de riñón el desgraciado como es no 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 la verdad sensacional el evento del día de ayer amigo y este la verdad ahí los extrañamos este pero ahí le dimos las gracias a la gente también por parte de ustedes no a todas las personas que estuvieron ahí presentes por parte de los reyes mexican restaurante y por parte de pues obviamente del programa dos por uno pues sí también dos por uno y en esta esquina con william y ray aquí presente como es amigo oye tenía una pregunta hace rato estábamos hablando de una carnicería que se llama Don Tomate así es allá por el Grand Road y la Zappi Rose Hill ¿tienen otros locales o no? sí creo que son esa creo que es la número dos ok porque yo he ido a una que está allá por Zambos ah ok sí 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 fíjate yo vi he visto que tienen por ahí la dirección pero es como ese es el que me queda cerquita de ahí de la casa y es lo más mexicano que puedes encontrar entonces digo yo no es mexicano porque es mexicano obviamente no digo ahí si quieres este frituras este que te alburen los carniceros güey le digo a uno de los carniceros le digo ¿tienes manitas de puerco? le digo sí súbete a la bragueta güey no podía el vato así con los cocinillos no hombre saludos saludos a todos ellos y este sí por ahí por ahí tuve la oportunidad y sí ahí me estuvieron comentando que nos escuchaban y nos veían compadre no para que te imagines de repente tú llegas a comprar sí a comprar y ese es el güey que dice no hagas pausas y le chingades entonces este se puso padre la verdad ahí le mandamos un saludote y tú haciendo pausa ¿mande? y tú haciendo pausa yo haciendo pausa así este no, no no, güey no, pausas yo iba a pedir carne güey ¿tú crees? que madre necesita un pedazo necesita un pedazo sí tienes carne en trozo le hizo una libra de chorizo dijo sí, hijo pero está bien en canal güey le chingada no, no, no sensacional oye mi querido Ray yo sé obviamente que tú tienes lo del tema del restaurante de los reyes mexican restaurante pero en casa cuando después de una fiestecita ¿qué es lo más común en el recalentado? los tamales tamales ¿verdad? que sí les digo si escuchaste ahorita lo que les dije que son benditos porque ahorita que es mayo todavía tengo una docena güey de las de diciembre güey la casa güey la cabrón sí, duran todo el año sí, duran todo el año no les pasa nada güey no les pasa nada sí, sí, sí entonces yo siempre yo siempre digo que que tenemos suerte de estar latinos güey porque no batallamos güey no, no de lo que del recalentación oye, siempre no, deja tú lo del recalentado siempre que hay una pachanga siempre falta este la persona que llega con el topper o con la vianda como decimos en México para llevarse el taquito ah, sí el que llega nada más a llevarse lo que llevaron los demás ajá pero pero deja tú o sea acá en Estados Unidos saludos a mis días ay, güey estoy bañado güey pero deja tú o sea aquí en Estados Unidos llegan con el topperware y allá en México ¿con qué llegan? a ver ¿te la sabes o no? ¿en dónde? allá en México ¿con qué llegan allá en México? ajá, sí sí, sí es que aquí llegas con tu topper y les dices este oye ahí voy a echar un taquito aquí en el topper ¿no? y ay, pues ya lo eches ahí hasta lo envuelves en papel aluminio y así y todo y allá en México es con el bote de yogur güey ah, sí el bote de yogur y ahí y lo llegan y lo meten al congelador y pasa y pasa y pasa el tiempo y la niña este ya están celebrando la boda de la niña que cumplió 15 años güey ajá, ajá, ajá y lo ay, güey ahí tengo recalentado de sus 15 años ¿no? ostras fíjate fíjate que aquí yo me acuerdo que de niño siempre veía el bote de la mantequilla el bote lleno de salsa ya, sí sí era el el bote ese de de metal de las galletas ajá, ajá lleno lleno con cosas para tejer y coser y cosas así agujas e hilos o sea, haz de cuenta que nunca tenías nada en los botes que iban ibas a buscar una galleta y sacabas un hilo rosa y la chingada güey sí, sí el bote el bote que seguro era para la nieve lleno de menudo y la chingada nada, hombre bien decepcionado bien decepcionado no, no pero obviamente si ibas a buscar y hubo y había menudo y la chingada bueno, ya que me caliento dos tortillas lo bueno que es domingo para quitar la cruda sí no, olvídate no todo ese tipo de recalentados es muy común después de una fiesta y más como latinos y más como mexicanos que tenemos la costumbre siempre de ir al recalentado ¿no? allá en México le decimos la torna boda torna fiesta torna quinceñera ajá y este y a veces todavía no llega la quinceñera ni nada y hasta la banda ¿no? no, y luego también hay que tener que las tostadas sí la salsa las tostadas nunca pueden faltar tostaditas con salsa aunque sea de esa de la de la de la de la San Luis no salsa San Luis búfalo este ¿cuál era la otra? la huichol la huichol si les mandamos un saludo porque ahorita me van a cobrar el patrocinio oye perdón mi querido Ray tremendo tremendo esos tipos de anécdotas y este y la verdad ayer gracias y bendito mi Dios padre no quedó nada para recalentado así que todo que bueno todo se fue este en los invitados del día de ayer en toda la gente y este y como te digo ¿no? ahí el abuelo creo que todavía ya está durmiendo ahorita en la demarcación de policía se lo llevaron ahí lo aventaron ahí atrás a la caja y vámonos ya está dormido en puro calzón ahí enseguida del tanque de oxígeno sí así porque tuvieron que llevar el oxígeno y todo imagínate creo que está más pesado el tanque de oxígeno que el abuelo sí y el vato se pone a bailar cuando le ponen la chona o sea que tengan cuidado no 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 sí luego se pone a bailar la chona y lo quería cargar a gloriana y espérate que tienes animal te vas a quebrar ahí partieron dos pero no la verdad sensacional mi querido mi querido amigo y este y pues ahí muchas gracias a toda la gente que fue de parte de los reyes mexican restaurante y de el programa en esta esquina ahí saludos a todos y luego el abuelo el abuelo quiere que le que lo como dicen ahí en las bodas que que cuando cargan al novio ah que lo aventaran que le hicieran miki no está loco imagínate bueno es que fíjate que si lo aventó este como se llama entre entre Teo y Ernesto y todo lo aventaron se quedó se quedó agarrado de un candil no lo podíamos bajar no se quedó agarrado se le ganchó la truza se quedó el güey enganchadillo y desconectó bocinas y todo sí güey se quedó aganchado en el candil y luego bien raro empezó a escurrir algo así de arriba del no 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 una asquerosidad pero tremendo el querido abuelo pero bueno si son personajes de aquí de la cotorra radio que le han dado vida fíjate y mira donde donde fue a parar el evento él también anduvo ahí este parece que estaba tomando puro puro el de la botellita que venden ahí en México el como se llama el del coche de Pita Pena ese mero compadre pero así directo sin sin coca ni nada decía que él era hombre que arriba a Jalisco y quien sabe que no me andaba haciendo unas cosas el viejo y luego y luego ni es de Jalisco güey no no es de Jalisco dice el que es de Jalisco pero mira yo dudo que hasta sea mexicano el abuelo en serio pero es como colombiano creo tú crees que sea colombiano es que toma mucho café ¿verdad? oye hablando de colombianos hablando de colombianos saludos a Ophid que también ahí estuvo anoche y que oye mis respetos entre Alex y él cocinaron todo para el evento porque creo que ahí la persona de los platillos quedó les quedó un poquito mal no sabemos la verdad digo que situación le haya pasado pero Ophid dijo ah no ya sabes como lo ay hijo de pucha que no sé qué y empezó a mí no me la van a hacer y se puso a cocinar Ophid se puso a cocinar junto con Alex y este hicieron un platillo delicioso ahí de pollo con crema jamón espagueti y todo no 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 riquísimo al 100% saludos para la bella Ophid sí saludos saludos ahí estaba Ophid ya ya extrañamos tus gritos ahí en la oficina llámale por teléfono güey llámale por teléfono te doy media hora sin ponerla sin ponerla al altavoz no 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 sin altavoz güey a ver hijo de pucha qué está haciendo usted qué te dijo a pucha que no sé parce no 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 va a pensar el que va el que va caminando allá afuera en la calle que le están gritando sí güey sí güey qué chingado me está gritando no 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 Ophid pero es la manera más honesta y más pura de hablar y decir las cosas Ophid quieres quieres que te den un consejo eso sí no esperes escuchar lo que tú quieres escuchar porque Ophid te va a decir lo que es y es una excelente amiga una excelente persona y un excelente ser humano como todos como todos los que conformamos la la verdad aplausos pero bueno suena qué plan el lunes qué van a tener en el show el lunes ah se me olvidó güey en esta esquina se le olvidó a mi compadre sí se me olvidó se me olvidó bueno ¿tienes fantasmas? ya no 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 qué bueno porque soy bien cucu yo para los fantasmas no no tengo que tengo que revisar a través del programa de este lunes que pasó porque el amigo el amigo este Nacho hizo un comentario sobre algo que estamos platicando y nos pareció muy bien como para para continuar la plática el próximo lunes ok el amigo Nacho Nacho Solórzano entonces de eso vamos a platicar el lunes que viene pero voy a explicar lo que era y como quiera ahí les aviso lo que va a ser excelente muy bien el día lunes 8 de la noche aquí en la cotorra radio en la plataforma digital la aplicación y todas las páginas chequen el programa de en esta esquina con nuestro amigo Ray y con nuestro amigo William que ahí van a tener muchísimo contenido y de muy buena calidad para que no se lo pierdan solamente aquí en la cotorra radio ¿verdad compadre? así es así es excelente pues ahí está y anoche ahí anduvo nuestro amigo Nacho también ahí tuve la oportunidad de conocerlo de saludarlo y mi respeto oye el este buen amigo también Ramón Blake el chef este también estuvo anoche se cantó no sabes también se quedó y fue a participar este a lo del karaoke apoyarnos y a convivir con nosotros y todos encantados ahí con con toda la banda es bien bonito ver cómo llegan todos esos amigos y los radioescuchas tú mi querido Ray porque les comentaba no sé si escuchaste que varia gente yo les preguntaba oye este tú vienes de invitado con alguien y dices no no yo nada más lo vi lo escuché en internet y vi el flyer y vengo vengo a portar y este y a divertirme un rato y órale no super bien no no está con ganas está con ganas ahora ahora nada más falta ponernos a organizarnos para lo que es el radio si se viene el radio que son cuántas son como 32 horas no más o menos por ahí algo así no sé cuántas horas vayan a hacer algo así pero son más de 24 horas continuas de programas totalmente en vivos aquí en la cotorra radio y en estereo futura y se viene un proyecto grande aquí en la cotorra mi querido mi querido Ray hay que hay que seguirle dando pero bueno pues bueno pero no hagas pausas no 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 hagas pausas no 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 sí güey qué te digo qué te digo mira mira ya se está conectando por aquí también Ramón García Blake ahí le mandamos saludos al chef al día de ayer tuve la oportunidad de saludarlo de estar platicando con él unos momentos y también trae proyectos interesantes ahí el buen Ramón ahí le mandamos un saludito vienen cosas buenas vienen cosas buenas mi amigo sí bueno pues ahí te dejo que sigas el programa excelente mi Ray muchísimas gracias excelente día y bendiciones seguimos el pendiente oye me dijo Adriana que las enmoladas güey le dijo Adriana nos vamos a ir de aquí al restaurante las enmoladas y le dije vámonos a dormir le dije órale ya no más de que me digas cuándo ya está amigo no yo te aviso y ahí nos vemos ahí en los en los Reyes Mexican restaurante ya está o cuando juegas el programa me avisas para llevarla de una vez de una vez me voy a aventar el spot los Reyes Mexican restaurante están en el 5050 West de la FM 1960 aquí en Houston Texas ¿sí o no mi querido amigo? así es ¿el teléfono? es el 281 440 6688 ahí está es el 281 440 6688 los Reyes Mexican restaurante ahí pueden llegar y preguntar por mi amigo Raimundo este que los va a atender personalmente ahí en los Reyes Mexican restaurante excelente amigo que tengas un excelente fin de semana gustan saludarte ya está si me quieren llamar a mí es el 1900 hasta que ay compadre ya está ahí si hay una soltera codiciada con dinero puede llamarle si no evítese la pena ¿verdad compadre? aunque no tenga dinero aunque no tenga dinero aunque tenga un corazón sote ay compadre no hagas pausas ánimo excelente día gracias por llamar mi querido Raimundo bendiciones ya está gracias bye ahí está mi querido amigo Raimundo del programa 2x1 y paso y paso mi querido Raimundo y este oye no si la verdad mira Ana ya se está riendo acá por este lado Cintia dice ah así le dice mira así dice por acá Cintia puro europeo anda etiquetando mira nada más para que vean que somos internacionales no nosotros no nos rozamos con los de abajo dijo Teo yo sí la vez pasada me tuve que poner maicena dice por acá Miki Gasquez a ver si te puedes conectar un ratito un abrazote checa el morning show claro que sí dice David Vadillo dice no es un celo solo cuido lo que fue mío ahhh compadre mira Nani ahí estaba Nani ya Vadillo si regresas tuyo que pasó Cintia estás viendo que niño es pedorro y le da frijones mira Nani dice buenos días paso a saludar repito que tengáis un maravilloso día Nani te mando un saludo todo amigo Tony Yamashaki desde la cotorra radio venga ole bendita sea la semilla donde han sacado la madera para hacer el mango donde han clavado la pila donde te han bautizado darbosas alegras ole mira Nani todo un perfil de seguidora de la cotorra radio así guapa elegante nombre olvídate olvídate Nani hubieras venido al evento Nani dice William a caray diciendo tú chamagol David Vadillo dice colágeno no creo todos andan con todo andan con todo empezaron el fin de semana pero pero con todo no hombre que barbaridad ahí estoy en cuadro ahorita les tenemos una sorpresa Tiger Salas dice se ve una sombra detrás de ti Tony no hombre es la cruda que traigo miren nada más mi amigo Ramón García Blake dice buenos días todo el mundo un placer conocerlos en persona no hombre Ramón el placer es totalmente nuestro de haberte conocido amigo de haberte tenido ahí en el evento el día de ayer la verdad y sí sinceramente canta excelentemente bien mi amigo Ramón dice David Vadillo es Teo Alvarado no lo suelta yo sé mira al final al final de cuentas ustedes son los que se van a enamorar así pueden las novelas déjate de cosas me puse un chingazo yo solo estoy bien wey dice donde anda Teo no hombre mi querido Ramón Teo es que ya no te quedaste tú pero el abuelo quedó colgado de un de un de un candil Teo este se puso la ropa se fue enojado le dio la mano a Reynaldo se fueron este quien más no todos todos olvídate nada te creas no ya no tardan en llegar mi querido Teo por aquí debe de andar de hecho estoy escuchando una cafetera allá a lo lejos yo creo que por ahí anda haciéndose un cafecito ahorita lo vamos a tener haciéndose un cafecito de café de café ay mira mi teo me lo mandaron en Uber dice cuando vamos a ver el detrás de cámaras del evento ayer no hombre wey Tiger en serio mejor mira las transmisiones wey eso fue como que lo bonito pero el día de ayer detrás de cámaras no no sabes se andaban peleando por los centros de mesa wey y al final del evento me dijo Martita oye hijo es que ya me debes 5 como que te debo 5 no si pues que tú eres el de la puerta te estabas cuidando y luego resulta que andabas bailando wey no Maripi Maripi dice tío Ramón dice te dije que ese Ferrari no salía bueno ay perdón encarnación dice que es un recalentado cuando tú vas a una fiesta Nani si este la comida que que no se utilizó o que que quedó que obviamente está en buenas condiciones al día siguiente se vuelve a calentar y se sirve a los invitados este porque pues ya sabes que bueno no se hayan España me imagino que también se avientan sus copetines y pues amanecen así como que medios medios este medios briagos medios borrachitos todavía y se les ofrece el recalentado obviamente para que se les quite lo alcoholizado no este que aquí no aquí casi no se da pero es el recalentado la comida que queda que todavía la guardamos en el congelador que lo refrigeramos y que la la utilizamos para a lo mejor de repente no sé dos tres días después de que híjole no tengo tiempo de cocinar esto o el otro y pues ya nada más haces tu recalentado y este y vuelves a comer vuelves a comer rico entonces este ahí es ese es el recalentado pero fíjate bien Ani qué bueno que nos preguntas a nosotros porque nosotros sí somos serios si llegas a preguntar a alguien que es un recalentado aquí nada más en la cotorra dice Ana Garza pregúntale a Teo qué es en ahorita le vamos a preguntar dice David Vadillo los tamales claro lo que hablábamos eso es lo más común dice gracias ah aquí dice gracias ah mira ah mira Ani o sea Vadillo o sea ya te gustan europeas ¿qué es eso? David Vadillo dice por acá llámale Tony a ver si te contesta ¿quién? Teo no hombre Teo ahorita estaba con los ojos así de huevo cocido así mi compadre así como de jícama con chile así de jicaleta dice Cintia todos los muchachos son bien lindos Nani te vas a hacer un montón de amigos aquí nos ponemos a hacer nuestro propio show en el chat exactamente Nani este bienvenida en serio recomiéndanos también con más gente allá en España en Europa en Bélgica en Alemania este digo que hablan español ni belga hice una pausa porque es que no sé qué idioma hablen los de Bélgica pues me imagino que hablan el belga dice ay Ana pícara no Cintia no estoy diciendo eso dice Cintia ey traducción para Nani porfa que es recalentada ya le expliqué a Nani tú tú Cintia mira tú sabes que también llamas aquí internacional ay hola Ramón buenos días saludando oye tenemos muchísimos mensajes Ana Garza dice nada que ver jajaja se nota mal ya ves se nota mal es de diciembre pero del diciembre del 2021 saludos Saludos Ramón dice y hay que poner fecha para el Radiotón o para qué Cintia sí para el Radiotón hay que poner una fecha ya tenemos que hacer este siguiente evento y este y ahora que ya empezó el calor vamos a estar en en una alberca todos los integrantes de la cotorra así en traje de baño el abuelo en trusa porque él no utiliza traje de baño utiliza calzón mata pasiones ahogado así hasta abajo hasta los tobillos este y vamos a hacer un evento dice Cintia ayer invitados a todos invitamos a todos los que andaban por ahí en el evento al Radiotón próximamente estaremos poniendo fechas claro que sí no se lo pierdan no se lo pierdan manda el Radiotón el Radiotón y estoy volviendo acá para ver como andan como andan los comerciales vámonos a una pausa comercial rapidito y regresamos aquí en el Radiotón que tal amigos como están mi nombre es Diego López Maradona y quiero que estés conmigo todos los lunes miércoles y viernes a partir de las 2 de la tarde por Estéreo Futura donde abordamos temas de interés general noticias deportes y donde compartimos la mejor música o la música más variada con nuestros oyentes no te pierdas la hora de Diego lunes, miércoles y viernes a partir de las 2 de la tarde por Estéreo Futura excelente ahí está ahí está ahí está este oigan este vamos a a aquí a acomodar unas cositas quiero mandarle un saludo a mi buen amigo Jonathan Chacón de allá desde el municipio de García que nos está escuchando mi compadrito el Jonathan Chacón al cual este lo vamos a a tener aquí próximamente oye aquí se escucha como que un ruido así medio medio extraño ¿quién anda por ahí? ¿quién anda? ¿quién anda por ahí? ay wey ¿no será el abuelo? abuelito diriri ya me andan tomando la Alexa ¿quién andará por aquí? ¿quién anda por aquí? ¡ah cabrepa! huevos ¿cómo amanecieron? hola ¿cómo amanecieron? el micrófono wey oye y con razón olía aquí como como a como a ovo ¿cómo amanecieron? olía a ovo aquí ¿cómo amanecieron? ¿cómo amanecieron? ¿cómo está? ¿cómo amanecieron? asustas wey estaba dormido aquí abajo nomás que no dejes dormir estaba soñando que estabas en el aire y te desperté y dije no te diste cuenta no wey yo pensé que era el abuelo es que la parte negra esta no hagas pausas no hagas pausas no hagas pausas no se me pasa a soltar por ahí a ver no si quieres si me siento aquí no hagas pausas oye el otro siéntate aquí aquí quédate aquí está mira bueno porque vienen dos invitados ahorita a ver si viene ahorita oye ¿cómo están? ya tenía rato aquí abajo ¿qué estabas haciendo ahí abajo? ¿no sentías cosquillitas? ay 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 oye y luego entonces espérame oye bueno entonces lo que estabas hablando de lo que es el ¿cómo se llama? el recalentado el recalentado sí no 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 deja tú el recalentado el evento el evento el el radiotón el radiotón ra 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 sí el radiotón esta camisa me queda grande es que la compraste grande sí espérame oye ¿te hiciste tu café? ah sí sí ahí está estás haciendo abajo wey hiciste tu cafecito ahí está bueno entonces estaba venía escuchando todo el merequetengue de lo que están hablando y toda la cosa y yo dije bueno entonces el radiotón ¿sabes de qué se trata el radiotón? te he visto los lentes porque con los lentes no veo están madreando wey aquí ¿qué dice? ahorita que si estaba dando a luz es que iba a salir por el medio no te abriste suficiente no ok a ver vamos a ver ay wey fíjate como cada quien acomoda aquí a su alcance oye bueno entonces aquí disculpen han de disculpar pero es que me quedé dormido la verdad no no ¿tú también? no pero me desperté así como como el abuelo monster así cuando se levantaba el sarcófago así se escuchó no yo yo también yo me quedé dormido quedé empiernado en pierna ajena escuchaste lo que pasó con el abuelo ah sí no pues no no lo escuché sino que lo lo viví ah pues tú lo aventaste pues sí acuérdate que estaban eh 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 colgado del calzón en pura trusa sí no pregúntame si lo vuelvo a hacer que no ya no en lo de tu madreado de la espalda bueno es que el abuelo no pesa no fíjate ayer ya me estaba recuperando ayer ya estaba hasta bailé tantito ahí donde estaba allá en la mesa donde estaba tantito sí bailé tantito y y ya me fregué ya me fregué hay video hay video eh sí yo sé no pues ya yo ya ya quedé otra vez igual lo voy a mandar al al chat de la cotorra nada más para que mándalo al chat de la de la cotorra pues este y y entonces oh del radiotón les quiero decir del radiotón primero que todo bueno gracias gracias y disculpen que llegué un poquito un poquito tarde ya se acabó el programa no pero hoy es viernes hoy es viernes hoy se extiende el programa hasta las hasta las a las 10 se acaba normalmente bueno hasta las 11 ¿por qué? porque vamos a cantar vamos a cantar sí vamos a ser karaoke no no quieres va a venir el el muchacho que ganó ayer va a venir no ¿cómo se llamaba? Juan de la Rosa Juan de la Rosa Juan de la Rosa sí 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 un saludo para Juanito de la Rosa oye el perdón 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 no es ya estoy como William perdón 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 este está gloriano ah sí es que siempre es la primera vez que lo veo vi el show de gloriana pero lo vi todo por detrás de cámaras pero este no si se avienta gloriana lo que sea cada quien si se avienta gloriana este gloriana y y pues todos los participantes que cantaron en el concurso oye no yo dije mira cuando estábamos haciendo el plan de lo del concurso de carioque yo dije no pues se van a registrar algunos 4 o 5 yo creo no 20 20 20 20 20 participantes para el concurso de carioque pues nos aventamos dos hagas pausas nos aventamos dos de 10 dos de 10 primero 10 sacamos un ganador y los otros 10 sacamos el segundo ganador y después fue ganador contra ganador sí y Tere que canta muy bonito Tere le mandamos un saludo también sí tuve la oportunidad de conocerla y de saludarla sí cantó los laureles y es que con esa canción cuando vas a participar en un concurso de carioque trata de buscar una canción de las más pegajosas y más que no sean tan facilitas sí por cabeza de los laureles aunque el que ganó este de la rosa cantó cantó la de mi tesoro ajá pero la cantó muy la hizo suya sí por supuesto la personificó la hizo suya y la verdad mi respeto es para el buen Juanito jovenazo jovenazo pero que siguen con la cultura por ejemplo también de los bailes folclóricos también que hay muchos niños chiquitines ahí ya con sus bailecitos folclóricos y todo eso a mí me da mucho gusto porque digo chispas por lo menos no están dejando que muera la tradición claro obviamente que se siga conservando y preservando esa cultura de la música regional mexicana que ya no se da tan fácil ya los muchachos ya es puro no quiero que se me apareca un reggaetonero porque me da miedo ¿por qué oye? pues que me diga ya tú sabes y que yo no sé oye ¿tú sabes cómo se llama el tigre Toño? Antonio Antonio sí muy bien tú sí te lo supiste Reynaldo no se lo supone no me digas vale la única que se rió fue la señora que estaba esta Magda la que estaba en la barra se escuchó entonces Magda Magda también cantó alguien se rió de mis chistes ya estoy mandando el video donde el señor Teo Alvarado está muy serio trabajando el día de ayer ¿dónde lo pusiste? Te lo acabo de mandar al chat de La Cotorra ¿se puede? Sí nada más hay que bajarlo Bueno oye ¿dónde te quedaste acá? Ahí aquí salud estábamos saludando a nuestro amigo Jonathan Chacón la persona sí aquel muchacho que entrevisté cantautor y que estuvo aquí en La Cotorra en la entrevista el buen Jonah Jonah Chacón ¿ahí andaba? Sí no bueno no no fue al evento no lo digo aquí aquí está mira Jonathan Chacón ahí está ahí está mira pues bueno Jonathan Chacón y todos los que están aquí escuchando y todos los que están conectados a ver ¿cuántas gente? 1700 1700 y tantas y tantas a ver oye ¿cuántos están conectados en X? en Y y Z no 2000 no son 289 ah mira ¿a poco sí le hacen? y en La Cotorra 1 en La Cotorra Radio ah pero por por YouTube así por por YouTube 100 y por La Cotorra Radio 1300 y tantas ándale en la en la aplicación oye que bien bueno pues hay mucha gente que está escuchando a todos los que están conectados miren que el ah bueno la fecha está por ya ya muy cercana eh ya vamos a a tener una reunión para decidir la fecha del del Radiotón ¿qué es lo que te iba a decir? de lo que estabas hablando ¿de qué se trata el Radiotón? ¿de qué se trata el Radiotón? vamos a estar transmitiendo 30 horas continuas 30 horas gracias Mónica de nada ah Mónica viste viste Mónica salió se surgió de la nada y me dio mi café con razón o sea ah o sea tú estabas debajo de la mesa sí ahí está Mónica Mónica ¿te gustó? ay el café o sea no hagas pausas wey no hagas pausas entonces el Radiotón ¿de qué se trata? son 30 horas que vamos a estar transmitiendo en vivo puro puro programa hablado no vamos a tocar música y que eso que quede claro porque si alguien pone música ustedes me dicen a mí entrevistas puras entrevistas y y el propósito es de darnos a conocer de que ya tenemos tres años yo creo cuatro aquí en la Cotorra Radio yo tengo siete meses bueno no pero la Cotorra Radio tiene desde su inicio la Cotorra Radio pionera en Houston de lo que es la tecnología nueva digital de radio digital y entonces lo que vamos a hacer es 30 horas comenzando el sábado a las 8 de la mañana todavía no tenemos que el sábado pero ya ya viene ya viene ya anoche estuvimos hablando de eso y ya en esta semana nos vamos a poner de acuerdo para la fecha y la vamos a anunciar desde el sábado a las 8 de la mañana hora del centro en los Estados Unidos de Norteamérica para los que están en la madre este en la madre patria no hagas pausas y y entonces desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía del día siguiente ok no hasta las 2 de la tarde algo así son 30 horas y lo que el propósito es de que vengan aquí a los estudios toda la gente que está aquí en Houston los que puedan venir va a venir gente de San Antonio que ya ya confirmaron y de Atlanta viene el Domi dijo que a lo mejor venía bueno el Domi dijo que si venía si a ver si pueden ir por mí al aeropuerto yo voy por ti como no está hablando Alexa o no no que toca ahorita a las 9 y media a las 9 y media hoy es viernes hoy es viernes a ver chécale no pero es que ya el recordatorio de Alexa ya te da el sponsor si ah si ah si pero mira aquí los días viernes toca el licenciado Manuel Luis pero ya lo mencioné ah si y luego las 9 y media no pero estos son nada más este de y luego el que si no porque hay uno que es todos los días ah el abogado no estos los miércoles nada más ok bueno ajá y luego este igual ya entonces no nos toca nada ahorita perdón ah mira a ver no igual entonces bueno les decía que 30 horas vamos a estar yo voy a comenzar a las 8 de la mañana el sábado de 8 a 8 9 10 11 12 voy a aventar 4 horas nos vamos a aventar turnos de 4 horas si entonces durante esas 4 horas yo voy a estar invitando gente que venga a visitarnos aquí al estudio para que vengan a conocer las instalaciones de la cotora radio vas a invitar al regio el regio ya le ya ordenamos un baño nomás que todavía no lo traen porque todavía no les decimos la fecha es que se voló con el con el con el con el con el con el tornado sí y entonces haz de cuenta que 4 horas voy a estar yo invitando gente que vengan y toda la cosa que traigan donuts y tacos y todo no sé lonches lonches y durante esas 4 horas puede venir también por ejemplo de visita gloriana puede decir del personal que que tenga chance y quiera visitar pues puede venir a visitar invitados y radioescuchas exactamente invitados ahora escuchas personas que tengan negocios personas que tienen grupos musicales mariachis tríos no hagas pausas este como anoche y y entonces el propósito es de que vengan a conocer las instas las instalaciones y que sepan un poquito de que visiten nuestro nuestro departamento de producción el el cuarto de televisión porque tenemos estudio de televisión también eh estereo futura estereo futura eh mónica también la cocina la que la cafetera a ver habla si bueno ahí te hace quien habla yo tú y y entonces después de después de 4 horas entra el primer programa que está en los lunes en la noche así es es en esta esquina a partir de las 8 de la noche de 8 a 9 de la noche de hora del centro hora del centro hora del centro ajá 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 con Ray y William bueno Ray y William van a venir eh a las eh que dije 8 a las 12 de 12 a 4 ajá de 12 a 4 y así sucesivamente eh después viene el de 2 por 1 ajá y luego ya no hay Tony Yamazaki Tony Yamazaki Tony Yamazaki los sabatinos ya va a empezar los sábados Tony Yamazaki también y luego este otra vez empiezo yo y así nos vamos a ir rotando además vamos a invitar a los de Estereo Futura que vengan a hacer ruido también también y después nosotros vamos para allá sí claro y así nos vamos a ir entonces por 30 horas y en esas 30 horas vamos a tener un camioncito acá afuera que va a venir a la hora de lunch gracias y este un camioncito taquero y este y nos va a patrocinar los tacos para la gente que venga a visitar pues tienen tacos gratis ok ya vienen ya ya se vienen con su ah no con vianda no verdad no 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 con su bote de mantequilla para que traigan la salsa ándale la que estaban diciendo sí lo que estaba diciendo ahorita Ray y si es cierto este que y yo dije ah mira yo pensé que nada más era en la casa de nosotros la la de lámina la de las galletas la de alta repostería sí 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 esa redonda las pasticetas todos entonces ahora entiendo que en todas las casas la usan para guardar hilos y agujas y todo ese rollo ya efectivamente no digo esa no debe de faltar en toda en todo hogar latino o mexicano pues sí ándale dale a quien sigue no ya no ah no pues me quitaron ah yo estaba aquí abajo mira un recalentado es una comida hispanoamericana que se prepara con sab con sabrosas con sobras con sobras de comida que no se consumieron el día anterior se refrigeraron o conservaron y volvieron a listar para su consumo al día siguiente y es el y es el mejor el recalentado porque dicen que los sabores se concentran sí 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 yo por eso no me baño cintia dice ok aclarando nani mira nuestra que dice nani que dice nani muchas gracias por la aclaración es de barcelona españa tío vale la aclaréis la aclaración dice por acá el tiger salas tus celos te enferman ah con celos mira francisco javier peña yo soy francisco javier azote de las mujeres me ha gustado parrandear y revolverle placer me ha gustado parrandear y el abuelo andaba bien zurrado dice dale 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 perdón ah no mira si ni siquiera lo leí estábamos en el baño todo dice muy buenos días al miguel tony bendiciones que te pareció la final compadre es que como andamos con el evento no pudimos ver la final porque pues estábamos allá atendiendo al evento el día de ayer pero un uno por uno el américa y el cruz azul dicen que hubo ahí cuestiones dudosas voy a tener que ver porque parece que había una expulsión para el portero del américa ah se lo merece por eso andaba bien callado reinaldo ah andaba con el whisky en la mano si pero bueno con el whisky de quien esa es la pregunta mira francisco javier dice saludos a tu esposa que todavía se ha ido excelente en su evento muchas gracias piñita saluditos cintia ramón no iba a llegar a la radio ramón garcía blake está preguntando no iba a llegar a la radio que tú no ibas a llegar a la radio ramón ramón iba a venir ramón si ah mira no más que van a venir lo cité a las 12 cuando ya no hay nadie dije no va a haber nadie vente dijo tienen invitados le dije no va a haber nadie vente a qué hora se le va a las 12 tú te conectes el invasor ramón también invasor no 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 aquí paso qué es lo que va a pasar ahorita a las a las 10 y les digo de una vez a las 10 lo que va a pasar ahorita o sea en 20 minutos no otra vez otra vez ya no 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 vuelvo no encontré mis calzones te pusiste los del abuelo si no yo sé pero no había otros lo que vamos a hacer a las 10 o sea en 19 minutos exactamente para que se vayan preparando se van a ir todos no hagas pausas se van a ir o nos vamos a ir todos no yo no voy pero si vas a ir o no vas a ir no vas a ir ya se me olvidó lo que iba a decir que ahorita en 19 minutos bueno en 19 minutos lo que vamos a hacer los vamos a mandar a todos a los vamos a mandar a todos a la aplicación de la cotorra radio así es los que tengan iphone y no han descargado la aplicación descarguen la aplicación los que tengan el otro como se llama android los que tengan android no van a encontrar la aplicación porque está todavía está en reparación ya mero va a estar así me traen así me traen desde desde julio del año pasado pero bueno ernesto ya ya la lleva ya y entonces los que ya tenían la aplicación que tienen android que ya la tenían ahí está la aplicación ahí está entonces pueden entrar por ahí los que no tienen aplicación pueden irse directamente no hagas pausas te traigo carraspera menos no hagas pausas carraspera de la garganta pueden irse carraspera carraspera pueden irse directamente a la página web que es www.lacotorarradio.com así es o también le pueden decir a la a la a la si a la pero no le digas porque va a decir que que pasó que le dijiste más temprano estoy muy bien pero si quieres me harías más feliz si me preguntas que te cuente un chiste no me digas y le conté un chiste y dijo que porque este los gatos este no son felices en la cárcel porque que porque hay gato encerrado ah no me digas porque hay gato encerrado ajá en la cárcel mira nada más no me digas oye bueno este entonces eso es y porque porque nos vamos a ir a las 10 o sea en 17 minutos para allá porque vamos a cantar va a cantar Tony Yamazaki y la cosa es de que ah por tiktok también nos vamos a conectar ah si claro por tiktok por tiktok por tiktok por la cotorra radio punto com por la aplicación y también por por alexa ajá y no se quien más y por todo eso se va a escuchar cuando yo cante si vas a ser famoso y la razón que lo hacemos nos vamos a quitar de facebook nos vamos a quitar de youtube de twitch de x y de instagram porque por los derechos de la música luego nos bloquean y todo ese rollo entonces en las otras lugares que les acabo de mencionar ahí no pasa nada entonces no van a poder escuchar y si nos quieren ver al mismo tiempo pues por tiktok busquen tiktok busquen la cotorra radio claro hoy le puedo mandar un saludo a mi amigo jose luis arabia que sigue conectado bueno no 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 saludos a mi amigo jose luis arabia que el fin de semana va a tener ahí eventos deportivos este allá en la ciudad de méxico con huracán sevilla y con toda la banda con toda la banda futbolera ahí le mandamos un saludo él realiza sus en vivos síganlo por redes sociales jose luis arabia a mi buen amigo y ahí sigan sus sus este transmisiones no como no como unos programas allá de monterrey que no que no se entrevistan entre ellos jose luis ¿cuántos años tienes? tú que te digas no yo nada y tú no yo le ayudo jose luis ¿cuántos años tienes? ¿cuántos años tienes? ya no me sé ya vamos a platicar como viejitos ¿qué te parece? ¿cómo te va? ¿cuántos años tienes? los mismos que tú como de la misma generación ¿a qué te dedicabas cuando estabas joven? era el que te iba a decir que era el que limpiaba las carabinas pero no mejor no las carabinas de los soldados ¿por qué se dijo mí me la almorolé hasta don 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 Federico se llama don Federico me llamo yo don Federico sí don Federico entonces a mí me tocó la revolución ¿a poco? sí ¿te tocó la revolución? la revolución ¿en serio? pero del estómago no me tocó la revolución ¿cómo que tocó? me tocó la época de revolución entonces fue la guerra a usted no de revolución no pude ir a la guerra porque tenía patas planas ¿por qué tenía patas planas? porque así nací con las patas planas y si no fue la guerra entonces ¿qué hizo? te decían el pato el patón no el pato que pisas parejo me decían me decían ¿te decían qué? ¿a qué hora vas al pan papacito? me decían las muchachas no los soldados se fueron a la guerra ¿te quedaste? yo me quedé a cuidar a todas las esposas de todos los soldados tengo como 156 hijos y los que son conocidos decían que porque lo dejaron lo dejaron cuidando a las esposas porque él no pudo ir porque tenía patas planas ah ya no pues pero a veces ahorita antes no patas planas ah no pues era cuando ah ya no 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 ¿te mandan también? sí patas planas cuadradas no me digas no fíjense a mí me tocó cuando yo tenía cuando cumplí los 18 que vas allá en México a que te liberen la cartilla no sé qué rollo al sorteo al sorteo al sorteo al sorteo sorteo y no bien gachos porque fui y este pues ahí estoy en la fila y toda la cosa y eso me tocó estaba viviendo en Saltillo en ese entonces Coahuila Saltillo Coahuila Saltillo Coahuila México entonces me pregunto tu nombre Wilbur no Wilbur en Saltillo me llamo Wilbur es que como es que andaba indocumentado allá allá no hay check point ¿cómo no? ¿a dónde? sí 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 pues me deportaron me mandaron para acá sí porque yo nací acá entonces me pescó la migra mexicana y me mandaron para acá ah mira eso no me lo sabía y entonces pues me cambié el nombre me hice mexicano ¿cómo te pusiste? ¿eh? ¿cómo te pusiste? no güey de nombre ah este yo me llamaba Wilbur ah Wilbur Smith con razón te deportaron sí pues sí entonces si yo me Saltillo Wilbur imagínate no me llamaba Wilbur Jackson no te rías era mi verdadero nombre me lo cambié y dije tengo que buscar un nombre bien mexicano y ahí surgió Teodoro te imagino ah mira hubieras agarrado otro nombre ¿cómo de qué tengo cara? aparte de pendejo antes de que lo digas como de Apolonia a ver ¿de qué tengo cara? pero sin albur el programa del Apoplexico y Apolonia ándale ¿qué nombre? ¿qué nombre me quedaría? ¿qué nombre me quedaría así con esta cara? porque hay veces que hay personas que conoces y dices tú tienes cara Reynaldo no ya me desgraciaste oye vamos a una pausita comercial ¿qué te parece? ah sí claro que sí regresamos ¿no? sí cómo no pausa y volvemos hola amigos con ustedes el abogado bueno celebrando la noticia que estamos abriendo oficinas aquí en Houston para estar más cerca de usted recuerde si usted o algún ser querido ha estado involucrado en cualquier tipo de accidente sea automovilístico o con un camión de dieciocho ruedas márquenos al 713-294-9925 después de años de cooperar con el programa del gordo y la flaca me di cuenta que existe la necesidad de informar a la gente del qué hacer si ha estado involucrado en un accidente 713-294-9925 amigos yo fui criado en Guadalajara Jalisco y tenemos el colmillo necesario para poder asegurar que usted reciba la compensación la cual usted merece márquenos al 713-294-9925 si es escuchando la radio a la antigüedad egresen descarga la cotorra radio hoy es completamente gratis porque vamos contigo a todos lados la cotorra radio una opción digital ¿la tuvieron una aplicación de advertencias? ese perro no quiere que lo acaricien la vida no te deja saberlo todo pero la prediabetes sí hasta la prueba de un minuto hoy en podrietenerprediabetes.org presentado por el lab council y sus socios para la concientización sobre la prediabetes respiremos inhala profundo endereza tu columna mantén el enfoque en lo que estás haciendo si puedes hacerlo sin peligro exhala lentamente inclinándote hacia un lado inhala y vuelve al medio si puedes hacerlo sin peligro exhala despacio hacia el otro lado encuentra recursos de salud mental en conamortumente.org un mensaje del Hotsman Mental Health Institute y el Art Council haciendo planes eres el mejor ¿qué me dices de esos viajes de ida y vuelta que te quedan perfectos de ida y perfectos de vuelta? o de esas reuniones con amigos las fiestas sorpresa los cumpleaños de la misma forma en la que planificas para esos momentos planifica hoy para protegerte a ti y a los tuyos de un desastre natural inscríbete para recibir alertas del tiempo y de emergencias locales prepara un kit de emergencia y haz un plan de comunicación familiar empieza en listo.gov diagonal plan un mensaje de FEMA y el Ad Council bravo continuamos continuamos amigos nuestros continuamos oye bueno entonces se quedó el saludo aquí de Diego pero ¿de qué estábamos hablando? de lo del radiotón se olvidan las cosas porque hace ratito que estabas hablando con Ray ajá también o sea haz de cuenta que Ray espérate deja ver se me hace que ya llegó alguien aquí ¿no? voy 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 yo te digo yo te digo todavía no dice ya estoy en el lobby sí ok está el lupillo lupillo 956 lupillo 956 ahí está bueno entonces si estábamos hablando del radiotón y no del radiotón no de que a las 10 nos vamos a pasar a simplemente lo que es Alexa vamos a estar en 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 la aplicación en el triple W de la la cotorraradio.com y este y en tiktok así es de que les encargamos porque para eso viene también mi amigo Joel porque lo invitamos a cantar y también va a venir Ramón Blake Ramón Blake va a venir también ay aquí está también ya llegó mira nomás tú también estabas allá afuera ah pues qué bonitas horas de llegar siéntense siéntense pásenle oye no dos contra dos dos pelones contra dos peludos ahhh sí a ver déjame abrir micrófonos ahí ahí mero en el uno ahí está acomódate en el dos va a estar Ramón Blake y ahí está pero en el uno y déjame mover cámaras y toda la cosa no si aquí estamos aquí estamos a todas miren el uno ahí está miren nada más miren quién está ahí míralo ahhh y el dos mira ahhh es el Ramón mira espérame déjame ponerle así le voy a poner a Ramón espérate no hagas pausas pausas como que lo vas a poner le voy a poner aquí preset 2 si se escucha y luego 1 a ver ahí está y déjale pongo un poquito más para atrás que fue el ah conectéselo por favor ah no agarra otros que ya estén conectados porque luego no voy a saber cuál y ahí está y este como quieras si quieres no necesitas porque le voy a subir el volumen un poquito acá para las bocinitas mira ahí está para que para que se escuche ahí está y luego dice ahí está esto lo vamos a poner aquí el preset vamos a acomodar las cámaras ahí está ahí está mira el como te dicen lupillo 956 956 ahí va si se lleva no se oye nada ni yo aquí en el audífono no ah pues no ni te lo pongas ahí está no ocupamos no ocupas me oyes si pues si no necesitamos yo necesito porque tengo que estar regulando la música pero los demás no si este es más mira ramón blake donde estás en el 2 agárrate ay hijo de su madre ya listo bueno mira en esos 2 déjeles digo de una vez a ver porque no está el instructor en esos 2 el audio entra por aquí no por arriba por acá ok por un lado si eso ahí está ahí está ahora si se escucha oye teo se está grabando si para peinarme y luego el guest 2 también me vine sin peinar oye por eso llegué tarde perdón teo que felicidad la de ustedes espérame déjame ponerlos en la cámara los dos entonces la número 3 tendría que ser no el número 4 tendría que ser ustedes dos ahí está mira que vamos al mismo estilista van al mismo estilista es lo que les iba a preguntar tenemos varias preguntas para ustedes y usamos el mismo tratamiento ahí está entonces dice 4 así porque así mira ya 1 ahí está acá 2 ahí está acá y 4 ahí está acá ok y luego nosotros nos quedamos fuera ahí estamos ahí está qué bonito se ve qué bonito el cuadro cuánta hermosura en una sola imagen sos grande teo sos grande bueno a ver Ramón Blake así es ya lo conocías sí nos conocimos el día de ayer en el evento en el evento en cuál evento en el evento menciona el evento beneficio de Adriana eso muy bien cómo nos fue excelente no muy bien la verdad lo que le decía obviamente fueron invitados este pero le decía yo tengo que qué padre se siente uno como como anfitrión estar en la puerta recibiendo a la gente que me tocó justamente recibirte mi querido Ramón gracias pero varia gente yo les preguntaba inclusive de que si eran invitados de alguno de los locutores de aquí y decía no yo vi la publicación y yo vengo a aportar y digo qué padre que la gente se dé el tiempo porque ese tiempo lo pueden invertir en trabajo familia etcétera y que nos regalen de su tiempo es muy valioso fíjate Yamasa que hay una cosa que yo le repito mucho a la gente cercana a mí y les digo que tenemos que valorar el tiempo independientemente de muchas cosas yo puedo hacer con mi tiempo lo que quiera pero con el de ustedes no entonces bien dices tú que la gente haya asistido y pudiendo hacer otras cosas es de mucho agradecerse sí claro el tiempo no se regresa ni se paga con nada ni se recupera entonces que ellos nos regalen de su tiempo es muy valioso y qué opina para mí para mí fue un placer y hablando de como dices del tiempo la verdad en realidad cuál es la materia prima de la vida el tiempo el tiempo en realidad es lo más valioso que tenemos nosotros no tu casa no tu carro no es el tiempo entonces dar tiempo es algo muy valioso y se aprecia como nos trataste Tony ayer estuvo muy bonito todo muy organizado muy padre me la pasé espectacular me encanta me encanta contorre al canteateo y ya tenemos una química está muy serio no está muy serio Ramón me estás dando pendiente no la pasamos a cada madre entonces me encanta me encanta y los escucho casi todos los días que puedo me levanto temprano y pongo una contorre y los escucho y me encanta muchas gracias muchas gracias Ramón y Joel son dos radioescuchas que siempre están al pendiente tú estabas invitado anoche allá pero andabas en dónde en McAllen sí tuve desafortunadamente porque yo sí quería participar y de hecho ahorita puedo también colaborar de alguna manera pero era importante para mí asistir y tuve que ir de emergencia al valle afortunadamente nada serio pero tenía que hacer la vuelta y ya no alcancé a llegar de aquí a que me arreglara el pelo y todo eso ya de veras no alcanzaba a llegar al evento sí es que ustedes la tienen facilita nomás te levantas y te vas qué bárbaro no hombre tú no sabes no sabes nada aunque no el guapo sufre la gente piensa que no sufren pero si sufrimos claro que sí no me digas no me digas si te das lustre así sí 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 no este si la gente desafortunadamente piensa que porque uno es guapo no sufre sí sí porque sí sufrimos te duele la cara qué bárbaro espero que me da vergüencilla ves y más cuando ves a otros que están así como yo así peyito peyito pobrecito déjame me pongo en un lado de teo para que se aliviane déjame arrimarle un poco de luz oye bueno a qué te dedicas tú Ramón yo me dedico a las motocicletas tengo un negocio de motocicletas de reparación venta compra-venta partes accesorios ese es mi negocio principal pero también soy como se llama restaurant advisor entonces cuando ocupan en un restaurante bueno pues voy y ayudo entreno managers cocineros bartenders porque tú tienes tu licencia de chef sí eres chef chef graduado y toda la cosa no me gradué no terminé mi carrera de chef pero agarraste todo el estudio empecé en ciencias de la comunicación y me pasé a hotelería me enamoré de una chava y me fui a hotelería sí y de la hotelería pues me trajo a Estados Unidos pero este pero las dos carreras siempre me gustaron mucho me gustó mucho la cocina lo que es la cocina la hospitalidad con la gente el servicio entonces yo pienso que si no tienes espíritu de servicio pues estás en un lugar equivocado entonces para mí es un placer disfruto mucho es mi pasión la cocina el bartender las motocicletas correr motocicletas es una de mis pasiones también el motocross es motocross o sea tú tú vas a motocross y eres de los que vuelan con todo y moto y tiran la pata así ah no ese se llama freestyle ese es freestyle motocross si lo haces o lo llegaste a hacer o no 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 ese es otro tipo de me gusta más la velocidad entonces carrera es carrera pero si pasas por los topes y todo si son whoops este table tops este step ups step downs o sea yo no sabía cómo se llamaba esas cosas yo pensé que yo dije no a ese le han de decir el tallador porque porque está así en México le decíamos el lavadero el lavadero arre lulú arre lulú ah se siente bien bonito pasar eso verdad si pasas bien rapido si pasas rapido hoy no más volando oye ¿por qué no le apagas al celular aquí y tú te oye ay teodosio ay teodosio ay criatura del señor ay corazón entonces y has has competido entonces a nivel nacional y estatal y todo el rollo en México y aquí o nada más en México en México y aquí pero inicia más que nada el motocross aquí en Estados Unidos estuve en México también en algunas competencias pero este llevo casi 35 años compitiendo aquí de este lado en Estados Unidos supongo que en tu página de Facebook tienes fotografías acá en motovideos y todo sí 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 tengo algunos videos y tengo algunas fotos este de hecho este domingo voy a competir en Tyler Texas no me digas a mí me encanta eso de motocross a mí me encanta la adrenalina no hagas pausa no hagas pausa sí yo también bueno yo no corrí profesional ni nada pero sí sí anduve en moto patín de liable andabas en moto y en tu juicio sí una carabela 75 carabela 75 y ahí en el barrio había una calle que hubo una tormenta y se llevó todo el pavimento entonces quedaron unos surcos a todo dar y ahí con la moto no hombre pero era una carabela 175 175 de cobrador le decíamos las motos de cobrador no no era de motocross ahora de motocross entonces ¿qué era? ¿250 o algo así? 175 era una grandota yo creo que yo creo que sí porque a mí me gusta la grandota no hagas pausas no hagas pausas sí sí siempre lo supe pero no y también tuve una una Honda 600 ah ok se ve a los 600 sí pero esa ya es así más como turismo más de calle sí más de calle oh qué chulada sí yo tengo una de esas también o sea que sí sé andar en moto ya también yo empecé cuando tenía 6 años yo empecé a los 600 años tuve mi primera moto en la Ciudad de México y este y desde entonces ¿a poco ya había motos? sí güey sí ya ya qué bárbaro no como tú cuando yo dijo hágase la luz ya debías 3 meses qué bárbaro ya no pero sí se había fíjese que a los 6 años nosotros vivíamos en en Ruperto Martínez ahí entre Porfirio Díaz y Vallarta acá tú te conoces todo Monterrey tú también no tú eres del DEF yo soy del DEF bueno apáguenlo nuestro Monterrey sí sí conoces no 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 carteras no yo robaba carros faudes bancos no eras macarro no eras macarro no los de las carteras son los que andan en el metro yo no andaba en el metro o sea no güey yo tenía un vecino Mariscal Sepúlveda que todavía tenemos contacto y todo el rollo pero contacto de que no vaya a malentender la gente no de o sea todavía estamos conectados no pagues pasos y él se dedicó a las motos y yo empecé a aprender con una ¿cómo se llamaban? ponimático la ponimático bueno de hecho fue la primera moto que tuve una ponimático bueno yo no tenía moto pero Mariscal sí entonces nos prestaban la moto y nos íbamos a dar la vuelta a la manzana y de a dos así qué chulada y eran automáticas esas motos y entonces nosotros nos mudamos de Monterrey para Saltillo porque mi papá era de Saltillo y yo estoy seguro que si nos hubiéramos quedado ahí Mariscal se convirtió en un corredor de de motocross toda la vida toda la vida siempre primer segundo lugar pero tienes un montón de trofeos y y también ahora es corredor de de autos la hace los dos corre autos y corre motocross wow entonces yo estaría ahí también porque éramos calzón y caca pues teníamos seis años éramos más caca que calzón sí 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 ya me imagino éramos más caca que calzón pero me encanta fíjate qué bueno que no fui porque aquí no estuviera aquí no estarías aquí exacto exacto y y este y entonces tú tú te dedicas a eso del motocross y y haces por cierto muy buena comida porque a donde vas restaurante porque es consultante de restaurante y a donde vas dejas un menú muy exquisito muy sabroso y te voy a recomendar unos lugares para que vayas así es para que vayas a remodelar el menú bueno sí sí me gustaría ir depende siempre tiene la gente si hay un billuyo ahí no también si hay billuyo tiene que haber billuyo bueno y aparte de todo eso entonces cantas también también fíjate que ¿desde cuándo? eso pues no sé de repente este empecé a cantar así y a la gente como que le gustó ajá y este y me empezaron a traer más y y dije bueno sí sí me gusta sí me gusta este y también lo disfruto disfruto mucho cantar este un día voy a aprender no pues y ahorita te vamos a poner a cantar ya Mento nos desconectamos para nos vamos a desconectar en un ratito más de Facebook de YouTube de Twitch de X y de Instagram nos vamos a conectar por por TikTok y vamos a seguir por la aplicación y vamos a seguir por el triple W lacotorradio.com para que se vayan este conectando de una vez y este va a cantar Ramón y también eh Lupillo Lupillo956 a ver Lupillo tú a qué te dedicas tu 100% qué es tu profesión bueno yo soy electricista el otro día te había comentado que tengo soy master electrician en varios estados aquí en la Unión Americana y soy asesor de electricistas para que obtengan doy clases de código eléctrico espérame necesitas licencia para cada estado o no sí sí hay estados también que se manejan por municipalidades o sea aquí en Texas hace como 23 años ya se hizo estatal antes era que tenías que tener una licencia de Houston otra de Pasadena es un poco más complicado en otros estados entonces bueno soy electricista de tiempo completo y y tú no haces motocross no fíjate que ¿sabes andar moto? anduve de jovencillo pero ya muchos años hace que no agarro una moto sí 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 sabía sí sabía sí pues eso no se olvida ¿no? pero se pierde la práctica mira vamos a vamos en el en todos los ámbitos haz de cuenta hace 30 años yo dejé de jugar fútbol fui de mediana calidad yo yo me quedo bien sorprendido con gente que juzga haz de cuenta yo soy un tipo que cuando yo veo por ejemplo Yamasaki que es una persona que apenas tengo el gusto de conocerlo pero le mandan una pelota en el modo que la intenta detener yo sé que él sabe o no sabe jugar fútbol independientemente si la pudo detener o no es el modo es como piensas o sea se pierde la habilidad sí claro pero el intento de hacer algo o la manera no en el billar por ejemplo sí 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 si este hombre intenta un tiro aunque no le salga al puro intentar ese tiro yo digo este hombre sabe jugar ha perdido práctica pero sabe entonces mucha gente le falta esa ese toque esa visión de saber sin juzgar de que obviamente yo 30 años me bajó al campo y ya me cansé sí te entiendo porque yo jugué algunas veces y yo paraba la pelota con la cara con el estómago unos pelotazos que me daban así juego yo y se les ocurrió ponerme de portero en una ocasión paré todos los goles pero terminé así todo hinchado en el hospital y la madre lo teniendo así en el carro todo sí sí ¿a poco sí jugaste fútbol Teo? no béisbol jugué béisbol también fútbol fútbol eran las cascaritas del barrio del barrio eras al que no querían escoger sí 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 no espérame pero una vez ya estamos completos pero tú ponte ahí güey no 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 le decían al otro bueno se regalamos a Teo sí ándale y dos más dame a ese y te damos a Teo sí no y deja tú que una vez me pusieron de portero y eso nunca se me va a olvidar y tapé todo y ya se cuenta que uno tras otro y así nomás estiraba la mano y la pata y todo y paraba todas las pelotas sí no verdad y este y de de béisbol estuve en un equipo de béisbol que se llamaba Los Lobitos y este en saltillo y con mi uniforme y toda la cosa nomás que quién sabe porque cuando me tocaba batear el catcher le gritaba al piche ya lo conoces dale dale ya lo conoces y me ponchaban lo conocía sí ya lo conoces dale y me daba coraje un día le di un batazo en la cabeza yo estaba yo estaba en un equipo de béisbol allá en Monterrey que se llamaba Las Tangas Locas sí 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 y empezaban las porras arriba las tangas y las de enfrente abajo las tangas oye pues qué bajadero bajadero y subidero cáteme la baby y tú también cantas ¿no? pues ahí ha habido mis gritillos también sí nosotros desde niños pues cantábamos en los camiones y nos quedó ese gusto ok le voy a hacer una pregunta a los dos nada más o sea ¿qué significa para ti karaoke? ¿qué es para ti un karaoke? es para los que no sabemos cantar y queremos disfrutar del canto por ejemplo eso es lo que yo quisiera ahora no va por ahí no no está bien sí 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 o cantar sin músicos sí o sea te preocupa porque y lo digo porque mucha gente dice ay ese ni siquiera canta bien ¿a qué viene? o sea hay gente que es así entonces yo digo espérate pues es un karaoke o sea no es un programa de televisión siempre en domingo no es la voz sí ándale sí entonces un karaoke es rebane rebane irte a divertir sí es todo para mí para mí ¿y tú Ramón? sí yo pienso lo mismo el karaoke es es este para divertirse es allí aquí en el karaoke no necesitas ser profesional no no estás este en en un estudio de televisión o o haciendo algo profesional ¿no? aunque hay mucha gente que se dedica a hacer karaoke y lo cobre profesional pero ellos ya ya saben cantar ya traen su equipo ya traen ya traen todo eso ¿no? es como como un negocio ¿no? ahora cuando lo haces como ayer el concurso que hicieron es pues tienes la letra para los que de repente pues no no saben la letra o se te olvida o algo pues ahí la ves ¿no? entonces pero es yo lo veo más como una diversión no lo veo como algo como que seas profesional y no importa si sabes cantar o no la cosa es divertirse y no vas a criticar que si canta bien que si canta mal no porque es show es ir a divertirte es ir a divertirte y es algo que te que te gusta hacer cantes bien o no cantes bien o sea cada uno pensamos que cantamos a todo dar pero la opinión de los demás es la que cuentan claro que sí como mi mamá siempre me dice ay cantas bien bonito lánzate y yo no me voy a lanzar de un edificio pero a ver vamos a preguntarle a a nuestra asistente a nuestra asistente Alexa ¿qué significa la palabra karaoke? según la RAE karaoke se define como diversión consistente en interpretar una canción sobre un fondo musical grabado mientras se sigue la letra que aparece en una pantalla para más definiciones prueba Alexa más definiciones de karaoke no ya con eso gracias tú se la soplaste ¿te la soplaste a Alexa? aquí está Alexa no ¿cómo crees? yo con ella no me llevo así no no me llevo así esa la deja a Tony no 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 diga Adriana bueno entonces ¿están listos para cantar? karaoke sí claro que sí ¿por qué no? ¿por qué no? vamos a poner una canción ahí se va vamos a poner una canción y nos vamos a desconectar de los otros de las otras redes ah pero vamos a a decir los últimos mensajes ¿no? los últimos mensajes a ver échatelos 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 son los sábados porque se consume lo que quedó de la semana o sea hay bufet cintia dice que mandó un whatsapp de un audio que mandó por ahí ah pues a ver chécalo ahí a ver ponlo aquí nada más ponle whatsapp aquí aquí ¿dónde? ahí y ahí va a estar aquí está ahí está pero 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 lo vamos a tener que escuchar hasta el lunes porque está cerrado es que alguien lo cerró alguien lo cerró ok correcto bueno nos vamos a los a los siguientes comentarios por aquí de los jefes del fútbol dice saludos mi nombre Tony Yamazaki el amigo el infiltrado por ahí se dice que el recalentado sabe más sabroso al día siguiente pregúntale al Tiger Salas ya se traen ahí entre salsa quién sabe qué se conocerán dice cintia hey en alemania tenemos una amiga nanny y yo Susana Roland así que sí sí tenemos gente allá en alemania no hablamos actuales alemanes sí 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 muy bien dice en bélgica hablan francés mira yo pensé que hablaban belga no no mira nanny ahí nos nos dice cuál es el idioma el profe Ernesto dice le diste mucha vuelta es la comida que quedó del día siguiente de la fiesta y se invita a la familia y a unos cuantos amigos más a disfrutar dice que no va a ser una playa nudista de lo que estabas hablando de ajá ahí están etiquetando a Diego López también saludos a Julio César Morales que por ahí andaba conectado ahí le mandamos un saludo al buen Julio Adriana Rodríguez saludos a todos muchísimas gracias a todo el staff de la Cotorra Radio por el hermoso evento de noche mi señora esposa gracias gracias Adriana y que te recuperes pronto estamos contigo ahí gracias gracias dice nanny dice así es nuestra querida Susi es una bella colombiana como Fir deciros que qué que Cintia y yo tenemos una amistad de 15 años mira nada más cuánto aguantas y por qué no nos has invitado a Barcelona a ver tú has estado en Barcelona oye le diste ¿tú has estado en Barcelona wey? no qué bueno we serías el hombre más famoso del mundo hay que explicarle a ella es que acá hay una frase que dicen oye que salió en Barcelona para decir que alguien quedó embarazada salió embarazada salió en Barcelona así es así está en Barcelona salió en Barcelona que embarcelonaste a la Lupe dice Cintia dice oye le diste muy buenos días ¿qué? a Tony con Teo dice con razón se pone saludo a David ah porque salió de acá abajo sí ándate paseando ¿qué andabas haciendo por allá Teo? cuando llegues a salir por acá por abajo estaba yo hablando de repente sale así como acá como el abuelo Monster no sé wey hola dice por ahí los jefes los jefes dice ¿qué onda mi Tony? pensé que estabas pariendo wey ya ves wey dice dice que llegaste por un ladito dice por ahí Peñita Cintia dice nos encantó conocerte Adriana y le mandan saludos a mi esposa el profe Ernesto Peralta dice no manches Teo límpiate los gilotes wey es que están atrasados los consejos mira el profe Ernesto y José Luis Arrabia son seguidores de la Ciudad de México allá tienen allá están siguiendo por ahí algunos equipos de fútbol como el Huracán Sevilla Coyotes Neza y todos esos equipos ya de de raza de antaño ahí están ellos ¿tú eres fanático de fútbol? no en realidad no 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 soy muy fanático por seguirles la corriente yo fui fanático ahora soy más tranquilo pero sí sí conocí mucho de fútbol rayado rayado sí ¿le voy a las chivas o los rayados? chivas porque mi papá era futbolista y le gustaba mucho las chivas y mi familia es de Jalisco mi descendencia es de Jalisco ah ok mira entonces por eso las chivas pero rayados por convicción no pero pues es que Guadalajara es una de las cunas futbolísticas yo me atrevo a decir de América Latina eh la chivas el Atlas el Oro el Tapatío la UDG Jalisco Jalisco no hombre olvídate no llegó a tener cinco equipos en primera división en primera división sí claro a mí pregúntame qué me gusta Sofía Vergara en otras pausas Gloria Trevi Sofía ¿quién? Sofía Gloria Trevi dice Cintia que Nani es una mexicana una española y una colombiana ¿qué tal? trío de amigas Julio César no les vayan a dar mi número por favor sí no vayan a empezar a molestar crean muchachas ahí este después 956 es la lada del valle Julio César Morales saludos a Cintia aquí está por aquí el buen Julio Nacho Solórzano el amigazo Nacho Nacho ayer saludos tarde pero sin sueño bueno espero oye ninguna vez les han dicho un piropo así que una mujer que les diga ay cómo quisiera ver mi rostro reflejado en tu cabeza no puedo decir lo que habían dicho ay wey es muy fuerte para la radio sí 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 andale oye seguimos con más con más comentarios por acá Nani comparte la transmisión allá en en Barcelona el Regio Chido good morning ¿qué tal? ¿aparece? mira nada más ¿a qué horas ya? ya ves ahora sí vamos a cantar Regio ahí te saluda Fernanda y manda saludos Fernanda que también fue un excelente trabajo el día de ayer con todo lo de evento la verdad mis respetos gracias dice que saludos y por todo el apoyo y muchísimas gracias ¿quién manda? este Mario Ramírez también manda saludos dice por ahí que no no pudo ir Mari Mari Lee Mari Lee así es Susana Susana Roland fíjate desde Alemania nos están saludando saludos hasta Alemania ¡Hazen Frasen! ¡Eso! Estrujan Raskan Jetta Golf ¡Ale chica! Yo también ¡Jetta Golf! Clarito ahí cuando dijiste aquí estamos a todos ¡Hazen Frasen! Sí buenos días estamos a todos ahí está Iván que cantó ayer también ahí está Iván ahí está Iván saludos al Iván Pelucas ¡Qué bárbaro! el Iván ahí anduvo cantando ayer fíjate que fue el primero que cantó de 20 participaron 20 entonces fue el primero pero pues es el que a la gente no se le va a olvidar es correcto con mucho carisma con mucho carisma el buen Iván ahí también ahí están saludándose Iván William Cintia el Regio Chido dice que vamos a cantar el Regio ya este el profe Ernesto Peralta también ahí está saludando Ariday Rivas desde Parras de la Fuente Coahuila nos mandan saludos chulada que nos manden unas botellitas de vinito por favor aunque sea de Parras y ya no te parras dale click en el de ella para que salga ahí ahí está mira cuánta belleza en una sola mujer mira nada más hacemos casting para las seguidoras es lo que digo es que todas las todas las personas que se conectan todos estamos bien bonitas estamos ahí estamos ahí a la trándale sí tú hombres muy guapetones y las mujeres pura belleza entonces nos han preguntado oye ustedes hacen casting para los radioescuchas porque pura gente bonita le digo no así es todos son bonitos el único que sí la cagó ahí feo es este el regio chido pero pues quién sabe cómo le hizo para escabullirse mira ahí está ahí está el regio mira ponlo ahí va ay pues su madre el tío Lucas ¿cómo le da? sí el tío Lucas con un poco nos iba a mandar sí 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 bueno a ver dale dale dice Ray Alejandro que somos el presente y el futuro si por lo menos qué bárbaro mira te mandan saludos William William Zavala William saludazo amigo aquí andamos de nuevo ahí está dice Cinta que si son gemelos se alinearon los planetas que bárbaro aprovechen mira su día de suerte María Luisa Rojas sí dice buenos días gracias a ustedes por la invitación este es la esposa de de Iván de Iván es correcto ahí manda saludos manda saludos a todos y no al contrario le deseamos pronta recuperación se lastimó el tobillo ya le iba a pedir yo el bastón prestado porque yo andaba que me llevaba la cosa pero no sé si la supe despistar bien no se me notaba que andaba que me llevaba andaba que me llevaba la pegada es que tú así tienes la cara Teo no por eso no se me notaba no abuses no abuses el Teo siempre trae cara de sufrido dice doble sí felicidad gracias María saludos el regio chido dice me podrían decir que se ponen para lucir igual así brilloso y todo él también está así sin pelo yo le voy a pasar lo que yo hago no sé tú gemelo pero yo después del baño me aviento un siler ahora te creas no es cierto porque ya empiezo yo así como que ya a las entradas no no tú ya la libraste con tus 75 años y ese pelo sí verdad qué quieres ya la libraste ya aparecen salidas ya no son entradas ya a ver oye cuando te persinan cuando se persinan ustedes yo tengo yo tengo este es entrada este es salida este es el parking cuando se persinan desde donde desde arriba pero el padre de acá sí desde acá digo son preguntas que a lo mejor la gente se hace no bueno sí por ejemplo hay una anécdota de una sobrinita le mando saludos a Sandra Gloria un día le dijo a su mamá oye mamá y mi tío usa champú tenía la duda pues pregúntale o sea champú del tío Nacho del tío Nacho qué bárbaro papá Antonio no a Marilí Marilí así es mira unos modelos Carla Domínguez dice hola buenos días yo no había visto a Carla hola Teo gracias Carla Carlita es mi esposa ah mira Carlita es mi esposa le mandamos saludos de muñeca está siguiendo está siguiendo está siguiendo te están checando te están checando claro está viendo tiene que cuidar lo suyo dice Cinta que se ponen aceite de coco qué bárbaro no se burlen porque les va a salir un hijo así déjenme les voy a decir una cosa Dios hizo al hombre perfecto a los demás les puso pelo el último comentario de Saúl Martínez mi compadre le apodan el chupete pero le va la chiva nomás el chupete por mi compadre ahí le mandamos un saludo hasta las magnolias y hasta las magnolias mira ahí está Carla saludos a mi esposo ahí está muy bien excelente saludos a Carla ya está bueno entonces ya ahora sí nos vamos a ir a la no hagas pausas güey nos vamos a ir a la aplicación y pueden por Alexa también Alexa pueden buscar la costa de radio no sé qué tienen que hacer para Alexa nada más decirle así se me hace que hay algo que tienen que hacer pero si no como quiera por por dónde más dije shut up para no perder la costumbre pero bueno entonces ya listos para cantar listo después de usted no después de usted no después de usted cántense una dueto vamos a salirnos de ahí ahí tienes por ahí una pausita vamos a la pausa y en lo que vamos a la pausa nos vamos a desconectar y síganos por www.lacotorraradio.com y por la aplicación y por Alexa y por TikTok también nos vamos a conectar en TikTok vamos y venimos con 32 años de experiencia y más de 50 mil casos ganados confía en el abogado que sabe cómo ganar abogado Manuel Solís nuestro equipo de abogados está listo para ayudarte llámanos al 346 772 29 10 346 772 29 10 nuestra prioridad eres tú y tu familia abogado Manuel Solís oficina principal Houston Texas ¿sigues escuchando la radio a la antigüita? Ignisen descarga la cotorra radio hoy es completamente gratis porque vamos contigo a todos lados 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 Gracias.